Creando perfección En la industria de la piratería Producción Shark Shark y T En MP3 Hello papallera Hello papallera Tu le pela con la papallera Hola chavos Oh damn, damn Este otro episodio de cinecos Estoy muy emocionado wey Estoy muy emocionado porque no mames No te pasa que te emociones Acabamos de iniciar con el podcast Más insano de YouTube No sé y creo que no existe Ningún otro podcast que tenga el nivel que nosotros Tenemos al hablar de cosas como Geisenberg Apenas estaba pensando Me compré una funda de esas que son como negras Que si te asomas no se ve Como voy para leer el puto Shark No, la funda es el Digo el protector de pantalla El protector de pantalla no O sea si volteas así De este lado Si no se alcanza a ver así No se alcanza a ver Se ve medio borroso No mames Entre copas God Oh wey Entre copas Beso Beso Si está público Si todo chido Beso Beso Cámara papus Me voy Vamos que esta madre como queda colgando Hay que ponerse ya Pon el bote wey Ponte el bote Ponte el bote Ponte el bote Acá está Espérese chavos Arreglos técnicos Ten ponla ahí Y ya luego Jálalas allá Por atrás del bote Sorry, sorry Ya perdón papulintes Es que se desconectó la luz Disculpen La luz cínica Pero bueno chavales Hoy tenemos un pinche tema Que se van a quedar Las dos horas y media Así como No mames Estoy se van a chumpar los dedos Neta Hoy tenemos un pinche tema Que No mames Porque es viernes Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Está el morro así No mames Hoy es un pinche tema Que neta Se van a sacar de cuadra Me acordé Una mamadota Así de ¿Quién te la dio? Este No me acordé No tiene nada que ver Con el tema de hoy Pero te lo quiero contar Porque yo creo que También te va a dar cringe A ver, a ver Este No sé si te acuerdas De prepa sí Güey Sí Y no sé si te acuerdas Que antes te citaban De que no pues Que antes era como Tú A ti te dan novecientos pesos Pero si vas a las actividades Los sábados de prepa sí Este Pues Vas a Está moviendo mucho Así que si cuando ibas a las actividades de prepa sí los sábados güey Te Te daban más dinero Te daban como seiscientos baros más De lo que tú De lo que te dan de beca güey Sí Por nada Por ir a las actividades Y me acuerdo que Carla a mí me decía Andale vamos Y yo le decía No está bien puta Se dice sus actividades La neta prefiero No ir Y aunque no me den Esos seiscientos pesos Extras güey Sí Pero Tomen en cuenta Que es en la época En donde yo Tenía como Dieciséis años No había dinero No había money O sea Y una vez le dije Bueno va a cámara Voy a ir contigo a prepa sí Y cada Te fui a prepa sí güey Y era una actividad en un teatro güey Y dice No hoy vamos a hablar De influencers Y de hecho Trajimos a uno Y todos así No mames Aquí no habrán traído No me lo juro Trajimos a uno Para los que se quieran hacer Este Influencers Le pregunten ahorita cosas Y Y así güey Y todos así No mames ¿Quién será güey? Y sale un puto don güey Como de treinta años Que quién sabe quién era Y dicen No es que este güey Hacía memes de Kermit la rana Y tiene una página Con cien mil likes Y es como A la verga güey No sé si te acuerdas De los memes de Kermit Que estaba como triste güey Así Este güey Hacía memes de eso Y Tiene como cien mil likes En su página de Facebook Y sí Y sí Y ese güey como Hola esa puta mamá ¿Qué güey? Hola eso qué güey Hola Pero O sea yo imagino Que un señor De las actividades De haber dicho Ah si fuese famoso Llévalo güey Se van a emocionar Estos morros No mames Yo creo que fue algo Que inventaron al momento ¿No? Ah pues hay que decir Que tú O sea si tenía la página Pero como que le quisieron Dar más importante Pero es que era un meme Como de De la rana René güey Sí Pero Era como un peluche Y ese güey Las fotos Que se viralizaron Ese güey le tomó Las fotos A un peluche O sea por eso Es como que El autor No mames Qué pedo Con eso ya se sentía Bien pinche De famos Sí güey Ahorita que dijiste Viernes de fresco Viernes Y el cuerpo lo sabe Viernes de cuerpo Me acordé de eso No sé por qué La verga El huevo se unió A los miembros Nivel balazos Te burlas de él No en vez de darle las gracias No gracias mi güey No gracias Gracias Dicen que está grabado Que el beso con quién Que por qué fue beso Si está grabado Podría ser esto Te digo que están Todo sudados Ya la gente Se está acostumbrando A que ya nos besamos Muy seguido No mi bro Pues es que La decadencia Ya empezó la decadencia Pero bueno A ver ya 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 Miren ya no mamen Llevamos Cuánto Ya llevamos Cinco minutos Y nada más No hablamos Del puto tema De hoy Ahora sí El tema de hoy El tema de hoy Es el siguiente Ahí imaginen Que es una cortinilla Que no tenemos producción Nuestro editor Nos fundó Por groomers Entonces ahorita No tenemos Si no tenemos Editar Si te dan cuenta Antes Empezaba el programa Y yo ya estaba aquí Ahorita yo me tengo Que venir a sentarme Si porque el editor El editor nos fundó Nos fundaron Por groomers Que no se le paga Entonces ni modo Hoy vamos a hablar De cosas Que probablemente Nunca haremos Nunca haremos O sea es como Como no mames Aquí ya Es como Bueno a ver A ver A ver Hay mucha probabilidad Probabilidad De que te mueras Sin hacer ciertas cosas Wey Pero también es como Bueno Estamos bien chavos Wey Todavía no vivo Un bucaque Todavía no me invitan Un bucaque No y aquí hay muchas cosas Que te pones a pensar Y que de niños Pensabas que si lo grabas Y ahorita a tu edad Ya te empiezas a borrar De tu lista De deseos ¿No? Como lo dices Mis 23 años Yo no he vivido Nunca un bucaque Pero Tampoco he vivido Nunca una violación Y eso no lo que No lo quisiera pasar Nunca ¿No? Entonces es algo Muy importante Bueno o sea Pero el bucaque O sea no que te bucaquen A ti O sea que tú Que tú seas parte Entonces es formado Y está ahí en cada Alguien La novia de alguien La hija de alguien La hija de alguien No entonces este La hermana de alguien La carnala de alguien La suegra de alguien La suegra No entonces Hay muchos temas Que se pueden divagar Sobre esto Y cuando me lo contó Porque luego es que Sacó la idea La suegra Con un mame wey ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Es que salió un bucaque Con la suegra La suegra de te chivo Quiere que juntemos A diez cabrones Ah no mames Y así todos los papos Con la de te chivo No mames ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que la suegra del chiquis Anda de pinche loca Quiere un bucaque con diez Pero los diez Que tienen que tener Enfermedades Qué pedo Qué puta madre Qué pedo No mames Y va a jalar el chiquis Ah no mames Qué pedo Qué pedo El chiquis trae ganas De echar pata También con su suegra No y aparte Él sí cumple los requisitos De traer enfermedades Traer enfermedades Uno de los requisitos Que se va a traer Enfermedades Entonces Pues sí Da mucho Da mucho Para hablar ese tema Wey Porque pues Analizas mucho Lo que es tu vida Y lo que va a pasar En un futuro Sí wey Porque por ejemplo O sea yo sé Desde ahorita Desde ahorita Yo sé que algún día Si voy a salir del país Tú Ajá Porque nunca he salido Del país Ajá O sea obviamente El Rob te puede decir A estos chamacos Wey No mames Nunca has andado Un tour en Europa O sea pero Uno que viene Uno que viene De familia Clase media baja Wey Pues dice Oye wey Pues es que Pues con problemas He viajado a Acapulco Sí O me cuesta trabajo Pero pues logré ir A Mazatlan Oye wey Pues a mí me emociona Ir a Veracruz Es algo que yo vivo O sea es como No mames Es como a ver wey A mí una vez me pasó Eso creo que ya lo conté En el podcast Una vez mi tío me dijo Vámonos a nadar Y mi mamá me dijo Vas yo te pago Para que te vayas a nadar Con tu tío Y llegamos a las Pinches albercas De Iztapalapa Del Mancera Y digo No mames O sea Pero yo sé que algún día Si voy a salir del país Legalmente Legal O sea si quiero salir Legalmente si lo vas a hacer Fíjate En ese caso Yo sé que algún día Viajaré A Pues a Colombia O a lo mejor a Argentina Algunos de esos países Que no necesitas visa Pero Ya más dudable Más dudable Más este Difícil Llegar a Estados Unidos Entonces eso podría quedar En un Veremos Pero en el lugar Al que sé que nunca voy a ir Yo conociéndome Yo creo que podría ser Dubai Siendo realista Es como No Es como a ver A qué voy a ir a Dubai A ver Ajá O sea y es mucho dinero Es como Dejan entrar a cualquiera Ajá Aparte O sea Si te puedes analizar bien las cosas Pues si hay como Un Un mental breakdown Aquí mi hermano Vivimos en una simulación Sí Por ejemplo tan solo Todos dicen No güey es que vete a vivir A la CDMX ¿No? Ajá Y dices bueno va Y ya que estás aquí Dices no mames Está bien puto caro todo Entonces es como O sea de qué sirve Vivir en la En la ciudad de México güey Si para salir güey Todo está bien puto caro Que digas bueno va Una vez a la semana Me voy a ir a un bar O sea pero es como Toda la O sea nada Te viniste a la CDMX A vivir Solo para estar así como Ponejo viendo los edificios O sea nunca Nunca vas a entrar A un edificio así O sea ¿Sabes? Sí 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 O sea que a lo mejor Puede ser así con nosotros ¿No? De que digamos No es que Dubai Está bien chido Y acá Como qué puedes hacer en Dubai La neta no sé güey En eso sí Soy muy ignorante chavos Disculpen Pero bueno aquí en la CDMX Sí hay cosas para hacer ¿No? O sea puedes No sé güey Patear un Un vagabundo güey Aquí en la CDMX Lo bueno es que Sí puedes armarte Tu propio buqueque Sí lo puedes armar O sea de que Contratas tú Tú solito Y tú lo armas solito Sí güey Yo creo que son las Yo creo que Guadalajara CDMX Y Monterrey Son las ciudades donde Fácil Publicas Oiga Quiero hacer un gambang Y si salen Si salen Si salen diez cabrones Diez cabrones bien locos Sí pero bueno Los dices en pinche pachuca Es como bueno pues No mucha gente En pinche pachuca Tiene internet güey Para ver el anuncio A lo mejor vas a pedir Este informes Para un buqueque Y solamente le va a llegar A los de la zona de residencia No güey Aparte o sea La plática es de Cosas que Nunca vamos a hacer Ahora imagínate Cosas que Familiares Que aprecias mucho Así putas maniacadas Que ya han hecho güey Y tú no sabes Así que te enteras No mames Mis papás una vez Se fueron a un hotel swing Y se hicieron Hola güey Ah su verga güey No mamá Una vez tu papá Bien pedo No no ¿Te acuerdas de tu tío El charro? Sí 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 ¿Ese qué? Una vez entre tu tío y yo Nos dimos a tu No 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 mames ¿Por qué me dices? No me cuentas eso No que te digan No ante tu tío El charro y yo Nos fuimos a Nos cogimos unas vagabundas Ahora qué pido Ahora sí que te contaron Algo así bien pinche extraño Algo así bien extremo De que qué crees No es que una vez Este Entre Así que Tu padrino güey De bautismo Entre tu padrino y yo Hicimos un río con tu jefa güey Porque tu jefa Tu jefa tenía la fantasía De los hombres No mames Que mis jefes hicieron Esa mamada güey ¿Te crees ahora qué pido? Pero hay cosas más chidas Que es como que te dicen No mames El pinche El pinche tío Ya viajó a Europa güey Ah bueno Ay puta Ay perro Hasta como que Hasta como que La familia inconscientemente Los tratan mejor güey Aunque sean Aunque estén igual de pendejos Que tú güey Y que ya tiene un chingo de tiempo Que pasó eso güey Y que fue por chamba Fue por vacaciones Fue porque En su chamba les dijeron Cámara Váyanse a El deaco Torrar Este El pinche El pinche tío Se fue de hace Nomás un día güey Y todos en la familia Es como Este cabrón Ya conoce Ya conoce Nueva York Ya conoce Las New Mix De Nueva York New Mix Allá ¿Qué onda? Me agarraban viendo El Pumas Querétaro Ah es que Se fue Ah se le dio la apuesta Nada más ¿Para qué vas a Pumas? Pumas Pumas Yo no vuelvo a decir nada Porque Porque ganó el chivas Pero bueno Está grabado A ver güey Si estuviera grabado Hubiéramos leído Al Manuel Moya De dos dólares Pendejo Si estaría grabado Si estaría grabado ¿Crees que podría Hacer esta? Eso no Así como si No estuviera grabado No lo pudiera hacer Pero bueno Igual sobre ese tema De cosas que yo sé Que nunca voy a hacer Yo 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 En mi mente En mi mente Y eso espero A futuro Yo espero nunca O creo que nunca Va a pasar Que llegue yo A conocer un reclusorio Por dentro Eso espero Yo ya conocí uno Pero porque de niño Vamos a visitar a mi tío Bueno yo nunca he visitado A nadie De familiares Y espero nunca Llegar a conocerlo Ni siquiera conocer El tema eso De 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 lo que es vivirla Porque te digo Una vez En el fucho güey Estábamos chupando Después de terminar un partido Y uno de sus compas Ya bien pedo güey Agarró Y estaba platicando Otros dos güey Es que ya vivieron En el reclusorio Ya vivieron en el reclusorio Como que creen Nos vamos a mudar Morros Bueno ¿A dónde creen Que nos Al reclusorio Conseguimos renta barata Morros Al reclusorio Es que ya vivieron En el reclusorio Es que lo es así Como no Como si Ese güey Ya vivió un tiempo En Guadalajara Como si tú tuvieras Tenido la decisión De irte Bueno que ya estuvieron Instalados En el reclusorio Y este Y estaban platicando De sus vivencias Y este güey Te digo que Bien pedo Yo al chile veo Veo las películas Y veo acá La de sangre por sangre Y yo neta Tengo ganas De vivirla Tengo ganas De entrar al reclusorio Un mes Y vivir lo que es Estar ahí adentro Y todos así No y aparte Esa mamada Que quiere entrar A que te bañen Con pinche Este Manguera fría Que te hagan Que te duermas Encima de otros Diez cabrones Que tu cagada Te la andes comiendo No mames ¿Quién va a hacer De eso Sí Bueno No aparte Un mes O sea es como El pendejo este El mi rey No sé si has visto El de tiktok ¿El soy mi rey? Ajá Ese güey O soy Ema el mi rey No Ese es otro No es otro Ese güey El soy mi rey Ese güey hizo un video De viviendo con el salario mínimo Un mes Con una familia Y se fue a una Con una familia humilde Con una familia humilde Güey Y un mes estuvo Gastando Haciendo sus gastos A modo de Como lo que ganaba Ajá De que No pues con ¿Cuánto es el salario mínimo? Como de ciento veinte Era En ese momento Que hizo el video Yo creo como Ciento cincuenta Ciento de Treinta Ciento veinte No me acuerdo güey El chile no me acuerdo güey No sé disculpen Este Bueno el chiste Que si era como Ciento treinta Ciento cuarenta Algo así güey Ajá El chiste güey Que si es como A ver A ver A ver A ver A ver aguanta Aguanta O sea es que este güey No no Realmente no va a tener La preocupación De alguien que gana Ciento treinta pesos Al día güey Si en su cuenta de banco Tiene un respaldo de Ponte un millón de pesos Güey No sé No sé cuánto dinero Gana ese güey O sea pero Si tienes eso En la cuenta de banco O sea no es posible Que neta tú digas Ah no Sí güey Ya sé lo que se siente Cabrón Porque al final de cuentas Ese güey Sabía que Si pasaba algo malo Tenía un respaldo Es más creo que Ni siquiera un mes güey Creo que lo hizo De que una semana güey Todavía más pendejo güey No 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 De aparte No es lo mismo Que empieces A hacer ese experimento O ese güey Que se ve que tiene Un chingo de ropa De ropa como De marca güey Que tiene Autos O sea Cómo chingados Dices No pues Me voy a vivir Con una familia humilde Y me llevo Mis tres pares De valenciaga No mames No mames Sí 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 Chivo Sí güey Aquí te das cuenta Del nivel dominante Te chivo Porque piensa Que un colchón bueno Cuesta diez mil pesos Bueno No mames Bueno Fue el número Que se me ocurrió Yo sé que cuesta Once mil quinientos No la verdad Yo Un colchón bueno Un colchón bueno Un colchón de Cincuenta mil pesos güey De cien mil baros Yo creo que no Ok Yo nunca no No sé A lo mejor por enfermedad Que lo de mis balazos Me pidan que compre Uno de esos Podría ser Yo sí me compraría Uno de unos veinte Unos treinta mil pesos Pero no me compraría Uno de unos cincuenta mil baros No yo Yo te digo que yo tampoco Dice Oh my god It's the what And Steve Doing one Of the best podcast In Istajord When they gonna Do another collab In the flames Eso Gracias Antonio Thank you very much I'm very happy Steve Asden No mal A la vez Emanuel Moya Donó diez dólares Y sepa satisfacer A una Lubuki La tienes que hacer Que le haga como Robert Greene Que cheye Por si lo dice Que la verdad A Tato El cual Los cinco minutos De chivo Lo interrumpió Un montón La neta A ver Puta te chivo A perdóname Tato Gameplays Muchas gracias Emanuel Moya Por esa donación Dice José Te satanis Dice Hay cosas que nunca Haré de tener Con sentimiento Previo Está bien Está bien Me da gusto Por ti hermano Está bien Por ti Ya voy a abrir Mi puesto De piratería De merch De cínicos En Metro Chavaca Eh no mames Cinco pesos Vendemos nosotros No cabrón No ahí tenemos Varios pedidos Ahora si digan Mi nombre Bien cabrones No mames El Trayer Trayer El Triller El Triller El Trayler El Travesaño El Trabuco Veinte pesotes Gracias mi Triller Bueno a ver Eso sí Voy a salir como A ver Otra cosa que yo siento Que no podría hacer ¿Crees que algún día Te compras unos pinches zapatos De De treinta mil varos Sí Eso sí Con mucho esfuerzo Sí Es que eres un puto naco Sí Sí O sea También sé que me digas No pues está bien Que pienses así No Que Pinche naco Puto naco No así Yo Yo en mi día De cuando llegué a generar Bastante Siempre me han gustado Los tenis Los Fatima Iba a decir Ahora que ¿Esos quiénes son? Iba a decir Las muñecas Brenda No mames Qué pedo Iba a decir Los Tiffany Los Fatima Los Air Force One Tiffany Ah están chidos Me gusta el color Esos están como en cuarenta varos Sí me gusta mucho Cómo están Y también los Travis Los que son negros Con azul Y blanco Que tienen la panomita Color hueso Ah va Están chidos Entonces Pues no sé Algún día En algún momento En donde Cínicos Explota de tal manera Que cada capítulo Genere cien mil pesos Pues ya Lo haría Pero fíjate algo Que yo sé que nunca voy a hacer No sé Tienen que pasar muchas cosas Pero Yo sé que nunca voy a estar En un trío con Kareli Ruiz Y Smith Nunca digas Nunca hermano Bueno O sea si en algún punto A ti te alcanza Para comprarte Los Los Tiffany Probablemente Y tal vez Y te alcance Para decirles a ellas Órale Como si se ofrecieran ellas Por dinero Así que Como si fueran Descortes Órale Hay medio millón de pesos Para las dos Las dos dicen Oh Así como dijo Sergio Ahí les va De premio Jodidos Gracias Mitrillo De 20 varos No mames No mames No se mamó Bueno Hablando De ese Bueno Scarlett Johansson Nah Nunca Si Si ya O sea nunca Con consentimiento Nunca Nunca Con consentimiento Nunca Sin consentimiento Tal vez Tal vez Si un día viene Una expo Si la biche loco Levanta la balda Así bien pendejo Viene y me Expo De Cerámica El otro día No me acuerdo Estábamos en el auto De mi papá Y tenía unos folletos De que Expo Azulejos Sí wey Deje No Deje No Es una expo De todo Toda la mamá Pero mi papá Tenía eso Porque estaba remodelando Su depa Pero Yo era Expo Azulejos Bueno O sea ya sé que mi jefe Probablemente ya fue a Expo Azulejos Pero imagínate que ¿Crees que la escuela Johansson algún día Venga a Expo Azulejos No creo A lo mejor si le interesa Algo de Artesanía Si vendría Expo Artesanías Porque allá pues no venden eso ¿No? En Estados Unidos ¿Crees que algún día Azulejos Vaya a un museo Porque lo recomendó Ángel Gami Chiquis No no creo No Eso si no creo Entonces Ahí sería la idea De algún día Yo sé Que nunca 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 Yo Iría a algún Museo que haya ido El Chiquis Bestia Yo ya fui a uno Todos los museos Que llegué a ir Fueron porque la escuela Te obliga Es un puto inculto Pero Pero no me laten Los museos Es que también A ver Es como A ver A ver A ver Vamos a ponernos Plan serios Tal vez mamone Tal vez no A ver Un poco Que yo sepa El Chiquis No era un cabrón Así que dijeras No mames Ese güey Puro 10 En la escuela Y estás de acuerdo Que a los museos A qué vas A estudiar Vas a leer A leer y a estudiar Cuando el Chiquis Está llegando No mames Ayer me terminé El puto principito No Cuando el Chiquis Ha llegado De que No mames Me acabo De leer El cubo Leco No sé No Entonces es como A ver Está siendo un poco Hipócrita Es como A ver La vez La vez que fuimos A grabar En el Estanquillo Había una expo Feminista Y te lo juro Que el Chiquis Se iba saltando Todo el puto texto Iba entrando Iba entrando Nada más Tomaba fotos Y se salía La verga O sea Es como A ver A ver Yo también Veo Veo en Facebook Como que Más las morras Que publican De que Invitenme una cita En un museo No Como si fuera Las abuelas No pero Este No O sea Que yo sí he visto Como en las morras Luego en Facebook Ponen Es que invitenme En un museo Sí O sea Es como A ver Yo te conozco Wey Y no te la te leer Y no te la te leer Qué chingos Que es el puto museo Ahora todavía le dices Va a un museo Porque a lo mejor Le gusta la carpintería Y quiere un museo De carpintería Pero no el Chiquis Va al de feminismo Cuando le habla bien mierda A su hermana O sea También no mames Cuando el wey nos dijo No mames Denme 500 baros Y ahorita les conecto A mi carnal Sí No mames O sea Y yo fui con él Al del metro Wey Yo fui con él Metro Al del metro Cínicos por Exposexo 20 pesos Probablemente Donen y probablemente Salen Ojalá 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 Qué pedo Un pinche comentario Carlos Trini Y ya Fíjate Otra cosa wey Que yo Sé que nunca haría O que no sé Yo ya me mentalicé Que nunca va a pasar ¿No? Llegar a jugar fútbol Profesionalmente Pero cuando son cosas Que te gustan Si dices Sí te duelen Sí te duelen Sí te duelen Fíjate Uno de morro Como a los 16 Empiezas a pensar eso Vas a visorías Y todo Luego sí llegué A pasar a varias visorías Wey Pero ya que me quedaban Medias O porque había mejores Jugadores que yo O porque empezaron A pedir dinero Wey Entonces Pues sí te quedas Así como de No mames Pues yo cuando Yo cuando iba al box Wey Con mi papá Es que yo iba A cuando tenía Como 19 años Pero yo dejé De ir por pandemia Wey Porque cerraron Todo y al chile Ya me encontré Ya nunca fui Pero cuando iba con mi jefe Wey Me acuerdo que mi jefe Me dijo No Ese Me enseñaron Un wey Me dice Ese wey Ya le pagan Como 50 mil pesos Por pelea Y me acuerdo que yo dije A la vida Obviamente Tu mente O sea Que comparas 50 mil pesos A los millones de dólares Que le dan a otros Wey No Dices Yo algún día Wey Porque me acuerdo Que sí fui O sea Sí fui constante De que Ibas a entrenar Y te tomabas Tu chocomila En la mañana O sea Es que con mi papá Llega a ir medio año Wey Pero en otro gimnasio Llega a ir un año Ya llevaba rato Practicando box Y dije Yo creo que algún día Sí la armo Y ahorita ya lo ves El panorama Ese es nerd Porque ya valió mal Es un pinche sueño De que algún día Me paguen chido Por una pelea Sí ya Ya como Todavía te puedes aventar Tu sueño Guajiro Cumplirlo wey Haciendo una pelea Con influencers Y que ganes eso Pero por las ventas De los boletos Sí wey Pero no porque a ti Te paguen Pero porque a ti La gente haga las apuestas Y les convenga pagar Ajá Sí ahí es el pedo de eso Entonces yo Cuando pasó eso wey Te digo que ya La última vez que ya me decidí Que ya no iba a pasar wey Fue los 19 Que fuimos a una de De los De Santos Laguna wey Y no llegamos a pasar Yo y el Alex Y nos dijeron Y sigan viniendo Porque están chavos Y nos conviene Pero pues necesitamos Que vengan a pagar Inscripción Y acá No había barro Me acuerdo que le pedían A mi mamá 500 pesos Fueron los únicos 500 pesos Que le pedían mamá Pagué la inscripción Y nos pidieron para los uniformes Y a los uniformes Eran impagables wey Que tacalcetas especiales Short y camisa Ahí quedó Y ya nos seguimos yendo Porque también yo no soy Un jugador Así que digas No mames Pinche jugadorazo Yo la neta no juego Tan chingón Como lo juegan otros weyes Que pues se dedican A esta madre O sea tú eres el wey Que juega chido 5 minutos Y ya se cansó Y ahorita ya más Entonces eso es algo Que te pasa por tu mente Y si dices No mames Ahora otra cosa Que sabes que nunca Vas a lograr hacer Y a lo mejor Porque eres huevón No porque no puedas hacerlo Sino porque ya dijiste No pues al chileno No lo quiero hacer Ya nunca lo voy a hacer El cocinar bien Yo me conozco Y necesitaría Aprender muchísimo Pero la neta La neta yo sé que nunca Voy a cocinar algo bien Necesita ser una persona Que esté Practicando Y todo eso Pero yo sé que no Que no lo voy a lograr Yo creo que algún día Si voy a aprender A hacer de comer Sabes yo tengo muchas ganas De aprender De hacer Este Cortes de carne Eso me gustaría aprender Ya los demás Ya Pero si me gustaría O sea si yo tengo el sueño De comprarme mi asador Saber elegir El chingón la carne Dejarla en un punto Que esté chingón Aprender a hacer Un pinche tomahogue Así bien mamón Así que digas No mames El puto Sergio Se pasó de verga Se pasó de verga Se agarró a vergasos A la Carla De un día que digas Ah pinche Sergio Se compró su asador Se pasó de lanza Se verbió la Carla Se pasó de verga wey Se compró el asador wey Con el pinche carajo Se empezó a ventar así A la Carla En la pinche espalda Se pasó de lanza Se compró el asador Y su pinche cabeza de la Carla Se la puso ahí En el Pinche asador Se empezó a cerrar la tapa No Si lo pasó de verga No No pues si sería algo Bueno en mi caso A lo mejor tú dices Que tienes ese pensamiento Y pues si Ahora Otra cosa que sé Que nunca voy a hacer wey Y eso espero Que no pase Pero Una cosa es decir Que no lo vayas a hacer Y que si pueda pasar Y otra que Sabes que Si le echas huevos pasa Pero siendo realistas No va a pasar Entonces Está el tema de que yo En mi vida No 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 O sea estoy englobando O sea hay cosas que tú sabes Que por mucho que le eches huevos Que por mucho que le eches huevos No van a pasar Y hay cosas que sabes Que no quieres que pasen Pero si caes en lo más bajo Van a pasar En uno de los casos Yo sería Yo nunca Me gustaría vivir Pues más de tres días En la calle Ponle a lo mejor Uno o dos días Pues por desmadre Por cotorreo Pero ya más de tres días Como de Ay no mames Entonces Eso puede llegar a pasar Pero yo sé que nunca va a pasar Porque tengo familia Que me respalda A lo mejor tú Si me llegan a correr A mi casa ¿Yo? Ah si Dice a mi me corren O algún cínico lover Dice a mi me corren Tienes espacio en tu sofá Como para mi Tu morra ¿Por qué mi morra? No nomás tú O algún cínico lover Que nos haces en tu casa ¿Y sabes algo Que siempre se iba a pasar? Que voy a leer el comentario De Jason De dos dólares De Chavos Mándenme un saludo ¿Qué pasó mi Jason? Un saludo hermano Un saludo De parte de Gracias por esta donación Pásate a tu casa Ahí está la sillón Toma Inviten a Spartacus 69 Y a Diego Abelardo Please Probablemente son Nunca pas Hermano Ah me dijeron Apenas en un en vivo Que el Spartacus Subió un video de nosotros Pero lo quitó Algo así Algo así me habían comentado Sergio quiero hacer cortes de carne Según el CJN Bueno otra cosa que nunca pasaría Es de que te llegues a juntar Pues mucho tiempo con alguien O sea yo espero nunca Destazar a alguien Y que nunca me destacen a mi O sea es como Sí O sea si Si alguien está Con mi cadáver Que diga Pues es que ya lo vamos a enterrar ¿No? ¿Por qué necesidad hay de Cortarlo en pedazos? O sea si alguien tiene mi cadáver Espero que no diga Ah pues al chile Tengo un chingo de ganas Tengo inconsciente ¿Sabes? Quiero medirme a ver Que cuánto me tardo En cortarle ese pilín No pues no 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 O que me creeme ¿No? Pero que no Que no me destace ¿No? Sí Ahora siendo realistas Hablando en el tema sexual Que es algo que tú sabes Que nunca vas a hacer Realistas 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 Pues yo no sé Es que Realistas O sea el chiste Está cagado del bucaque Pero siendo realistas No te daría pena Estar con diez güeyes Con una vieja Y que en realidad Todos sean sin protección Ah no mames No güey Todos sin protección Bueno es que Para ese tipo de cosas Creo que Sin protección A menos que sea La mamá De De Así Y yo todavía Ni digo el nombre De Así que Yo soy una mamá No Con Con que no sea La mamá De Te pudo ver Como si no fuera Tú que Ah no es cierto No pero o sea No o sea No yo creo que eso sí No güey Y menos sin protección Es que según para eso Tienen que Para entrar al desmadre Y es más güey Tienen que hacerse estudios Sí güey Lo que te voy a decir Es más Yo no creo que existen O bueno Chancy sí No sé Tal vez Y si hay gente muy loca Pues yo no creo que Hayan mujeres Que O sea Que Que digan así Así que digas No pero si tengo una prima Que dice Que quiere hacer un bukake No yo creo que sí Sí güey O sea si era ver güey Pero no No ha de ser la fantasía Más común Bueno Sí o sea Muy rara Pero sí existen O sea Tengo entendido que los bukakes Es más por el Por los videos Para adultos güey Ajá Que porque sea un gusto De alguien Ajá O sea que digan Vamos a hacerlo Pero no quiero que graben Es como de pues No Pero sí existen mujeres Que les interesa Ese tipo de acciones Entonces Eso no No güey Aparte este Un trio gay Yo soy muy Yo soy muy desesperado hermano Un trio gay Yo creo que si tuvieran Un bukake Un trio gay No ¿Qué hablas de un trio gay? ¿Con quién? No ¿Con quién? Ponle que sea el chiquis tú Y otro cabrón No el chiquis no No Es que también Siendo realistas Ponle que yo sea Que yo con una vieja Y otro güey No sé güey Yo siento que se me haría Mi pilín chiquito Viendo a otro cabrón ¿Sí güey? No me excitaría Viendo a otro cabrón No sé güey O sea Es que Mira yo no puedo estar En un bukake Porque yo soy Yo quiero aceptar Que soy una persona Desesperada O sea luego Luego Estoy acá Cachoneando con Con Carla No 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 Estoy cachoneando Aquí con la Carla Y luego la Carla me dice Espérame Es que me da pipí Y se va al baño Y es como Bueno vale Espero pero es como No mames No mames cabrón No mames Porque Te quedas con la pinche Ansiedad ¿no? No mames ¿Por qué me vas a esperar? ¿Sabes? Entonces en un bukake ¿Cuánto te toca A ti Como de cinco minutos Por persona Sí güey O sea Y aparte Si son cinco cabrones Mínimo media hora Vas a estar así como Pendejo No mames No mames Yo creo que Ya ni por gusto Ya soy como No mames Nada más vine a chaquetármela Y a ver a otros güeyes Sí güey Porque imagínate Ya cuando te toca De tanto que te chaquetes Te vienes Y todavía ni te toca Todavía ni te toca El amor Están pesando El desmadre Te están tocando Para que se te pare Ay Te vienes parado Sala güey Ay pendejo Bueno otra ¿Qué ibas a decir tú güey? Te digo que la de hombres Yo nunca Yo nunca lo haría O sea con otro hombre No Bueno yo si se me estoy Y otra mujer Así de que una Una fan ¿Qué? Es lo que Es decir Obviamente yo creo Que en esa situación Tendría que ser alguien Que no está vinculada A A Alguno de los dos güey Sí o sea una fan Una fan así Ojalá Ojalá It's Mitch Sea fan de Ted Chivo Ojalá No no es cierto No ¿Cómo crees It's Mitch? No no mames Es Carla ¿Cómo crees güey? Es Carla y Johansson No Discúlpame Por lo que dije güey No 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 O sea Si tú quieres hacer algo Con consentimiento güey Güey un pendejo Como si It's Mitch Viera esta mamada güey Es más güey ¿Jalarías un trío Con Carla Midorella Y Sir High? Sir High Pero yo no siquiera Con el Brody Con Sir High Con Carla Midorella Y Sir High Pues yo creo que sí Porque traigo ganas De meterle el pilín Al Sir High Yo estoy bien fan Oh la verga Se unió a los miembros Nomás para decir eso Bien Gogo Felicidades Un mes Bienvenido Disfruta de todo el contenido Que tenemos para miembros Del canal Otra cosa Otra cosa Yo 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 nunca Y eso sí Yo sé que nunca Va a pasar Que me coma algo de Un alacrán O una araña Algunas de esas mamadas Aunque estemos en un lugar exótico Y digan Es que es Es lo llamativo de Guadalajara Que te chingues un taco De tarántula No güey A Chile yo no lo haría Por un reto a lo mejor En un video sí Pero así de decisión propia Yo igual por un video güey Pero por decisión propia Ni cucarachas Ni eso de que vayas a China Y este Andes comiendo a mi mamada Es que hay gente Que sí se las comen por gusto güey Que es lo peor O sea O sea y mucha gente Lo tiene pensado Porque dicen Es que tiene que pasarlo Porque nunca lo he vivido Y tiene que estar en mi lista De cosas que ya hice Y es como de Pues no hay necesidad güey No es como que alguien Te esté grabando Y que todo el tiempo digan Ah no he hecho esto No pues O sea que tú Haces lo que tú quieres güey Pero si hay mucha gente Que piensa eso de Es que Pues por la anécdota Es como de Pues esa anécdota No hay necesidad Que la saques cabrón O sea no mames Sí pues es como O sea no No es la huevo Vivir todo ¿no? Sí Y es imposible Al final y al cabo Es imposible Y muchas de las cosas Que tienes pensadas Muchas veces Te las inculca la gente O sea dicen No mames güey Fui a Guadalajara Y comí carántula Y estaba bien rica Entonces Indirectamente Te hacen esa idea De que Pues quiero Quiero vivirlo Yo también Porque escuché Un cabrón externo Que lo dijo Que pues Está cagado eso No sé Yo escuché De un compa Que Pues le late Le latió Que se la chequeteran Con las patas Un compa Que se cortó el pelo Y ya no tiene el pelo largo Y este Y yo nunca lo he vivido Entonces Uy pero es que A ver Pero si A ver aguantan Aguanten Este güey me quiere dejar Ver a mí como si yo fuera Pinche fan de las patas No El güey que tiene un video De más de un millón de vistas En tiktok Y dice Patas Hijo de la verga Agüemo No güey Aguanta 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 Es que esa vez Estábamos Estábamos Cada quien con Estaban nuestras novias Y estaba otra amiga Y Y no sé por qué Salió el tema de conversación Güey Creo que yo hice un chiste Y Y creo le pregunté O sea Después de hacer mi chiste Todo pendejo Le dije al chivo Oye güey Y a ti si te han hecho Una chaqueta con las patas Y me dijo el chivo No güey Nunca Y me dice A ti si Y le dije Si a mis hijos Y empezamos a preguntar Güey Y todas las morras Que estaban ahí Todas dijeron Pues yo si la he hecho Yo si he hecho una chaqueta Y yo me quedé así como Sí güey O sea Fue como O sea En esa habitación Te chivo Era el único Que no sabía Qué pedo Y No está más chido Con las manos Es que es raro Bueno lo he visto en videos Y es raro Sí güey No está tan Pues es que no mames No está tan pro gamer Aparte mi vieja Tiene un puto Juanitote acá Güey Mami Aparte mi vieja es coja No aparte mi vieja Le cortaron los tres dedos del pie Se cayó en una moto Y no mames Tiene la pata así Medio mordida Güey Entonces no me Asco Me da un poco de asco Sus patas Luego mi vieja Tiene las uñas negras Escucharon la canción De Apple Paint De la OneCoin Exacto hermano Sí está buena Está buena Me van a escucharla Ahí me dio risa La parte del Uriel Güey Pero La del Mau Está merguísima Pero bueno Bueno va No lo vamos a hablar No pues Y el Mau me cae a toda Madre Está chido El Uriel Se rifó en su parte De la Dorte Número 25 Como yo creo güey Así divagando güey Yo creo que chance Y pronto podemos tener Otro güey De la OneCoin En el pop Así ¿Quién? ¿Quién? Así El camarógrafo No mames No mames Ese güey Ni sale en los videos Aquí la pregunta es En la OneCoin Viste que agregaron A dos más ¿No? Sí güey Y Diego güey ¿Cuál Diego? Diego el de la barba güey Agregaron al Marcos güey A Alexis y al Tony Y Diego el de la barba Ajá Que Ajá güey Que raparon ¿no? Que Que conocimos Conocimos Ah pues quién sabe güey Esa es la La gran pregunta del siglo Bueno pero yo si le hablo A los tres A los tres nuevos A los nuevos Sí yo también le hablo a Tony Igual este Bueno ya Eso no Eso no Eso no Estabas hablando de De chaquetas con las patas Y ese güey Bueno otra cosa que nunca Pero gracias mi Tommy God Por esos Diez pesotes Y la donación anterior También fue de él Y fue de 20 pesos anteriores Mi Tommy God Bueno siguiendo en ese contexto güey De cosas que yo sé que nunca haré güey Yo creo que nunca haré yo En mi vida Un ASMR güey Un ASMR De YouTube Pues es como Bueno pues yo tampoco güey Pero es como Pero pues no O sea Por eso Nunca lo haría güey Ajá Yo si le echo a la mamada En mis streams Ah sí Pero en YouTube De que se haces un video Completo de una hora y media De comiendo papas A la francesa No es como que no El de Israel ya se rifó Un ASMR aquí güey Ah sí güey Comiendo putas papas El ASMR del Israel ya está en el video güey De que todo el puto tiempo Está con sus pinches chips No güey Aparte eran de las verdes güey No sé si te has dado cuenta güey Pero las chips verdes Ajá Cuando una persona come chips verdes Y te habla Como que te llega todo el pinche a tu paso De jalapeño Ajá Pero por ejemplo Si come chips moradas No te llega el pinche a tu paso De No huele Las de jalapeños Y están unas perosas güey También los frutos de chipotle Te dejan la boca apestosa Y la cola Bueno en teoría todo güey En teoría todo te dejan la boca apestosa Pero en En general yo me he dado cuenta Con los pinches Las chips de Jalapeño Ajá ¿Qué güey? No digo que sí Que sí las Este Sí o sea La comida toda En conjunto Te deja el El sabor Sí güey Pero pues sí Tienes que tener O sea hay algunas cosas Que dices no mames Es que te llega el olor güey Sí huele bien A ver ahorita Igual Es un tema tabú Aquí nosotros En la sociedad Que siempre Los putos abuelos Te dicen No mames Yo ya tenía Tres terrenos Y dos casas En Cholula Es como Bueno a ver Eran muy diferentes Los precios En ese entonces Puto ruco ¿Crees que algún día Poderte comprar Una casa Yo creo que sí Pero yo nunca voy a tener Dos casas Yo creo que Dos casas no Una sí Yo creo que Una casa sí güey Pero no sé por qué Siendo que me voy a comprar Mi casa ya bien grande Dios Yo me imagino igual Mi casa me la voy a comprar Como a los 40 35 años Sí güey Pero te digo Que no tendría Dos Como te digo Antes era más fácil ¿No? No está culero Un ejemplo Mi abuelo tenía Tenía una en Cuernavaca Y una aquí en la ciudad Y así no Pero porque los terrenos Desde que te llegaba Una publicidad De que Don anda vendiendo En Cuernavaca Terrenos en 5 mil pesos Yo pensé que también Hacía Publicidad de binomo No güey Hay un terreno En Cuernavaca En 5 mil pesos Vaya a firmar Y iba a comprar El terreno Y ahí lo tenía güey Y ahorita pues ya lo vendió ¿No? Pero es un ejemplo De que Comprar por comprar Pues no Prefiero tener mi casa Que esté bien hecha güey Y a mi gusto Y a mi modelo Así que Una casa de las Que aparecen en TikTok Las Letgo ¿Sí las has visto? De esas que tienen pinche Es un cuadro De 4x4 Y hay un pinche Una IA güey Que te explica Cómo Hablando De ese tipo de casas Bien hechas Entonces No compraré dos casas Yo sé que nunca voy a tener dos casas O sea Si yo compro una casa güey No me gustaría que fueran así Como las del Infonavit Esas que parecen Que es la misma casa De tu vecino güey ¿Sabes? A mi si me gustaría Tener una casa de A tu gusto Unos 200 metros cuadrados Construida por el arquitecto O sea a mi me gustaría Por el que baila El arquitecto de TikTok Ahorita el que Bailando güey El de los emotes El UV Estudioso Insana Como chance Sí güey Pero o sea Una sí güey O sea Con un terreno Que yo elegí güey Con una construcción Así bien chingona Que yo le este Dija huevo Va a pagar arquitecto Todo lo que yo quiero Yo creo que sí ya No güey Ponle Que ya no sé Ya no suceda Pero Pues sí una casita No tan culera güey También te digo Tú ya estás con esa mentalidad De que tienes que ser muy grande Bueno yo creo que De aquí a cinco años Sí ya me compré mi depa Cinco años ¿Crees que ya vas a tener tu casa güey? Sí No pero un depa güey No es que es muy diferente El precio en una casa A un depa güey O sea entonces Pero no piensas Comprarte una casa Sí güey O sea depa y casa No o sea Si se puede hacer así como De que vendes el Jetta Y después te compras un BMW Ah bueno sí Ya te entendí Ya te entendí Ya te entendí O sea si pudiera hacer eso Estaría chido Pero O sea sí Yo creo que sí Ahí tengo otra Otra más cabrona güey Este Es que Es en el de Yo sé que nunca voy a hacer eso Yo nunca sé que voy a pasar por eso güey Entonces La otra es que Yo sé que nunca voy a llegar a pasar Por más de tres drogas Al mismo tiempo Porque por dos Pues ya la ¿No? O sea tres drogas al mismo tiempo Pues nunca la voy a hacer Necesitas estar bien Petros Para andar bien Bien locuas ¿No? Yo la verdad Nada más he probado una güey Ponle la mota ¿No? Que es una Muy conocida Creo que es la más conocida del mundo Pero Por ejemplo Es que los hongos Una vez el High Candy llegó Y nos dijo Yo se los traigo Yo los cuido Es que un eh güey No no O sea Yo no lo veo O sea O sea tanto No sabes de dónde los trajo ese güey Sí güey Que tal si se los encontró Ahí en la pinche calle En esa parte Te dice Yo los cuido Y luego ese güey Dice No mames Este güey Que no va a andar No mames Este cabrón O sea O sea no sé güey No ser Dice Cínicos Ahí les va mi semana Mándenle un jojojo Y mi chivín No ser O no ser ¿Cómo estás? Te mando un fuerte jojojo Y hasta tu casa De parte de tu amigo Te chivo Y el güey Papu Ade ¿No cómo te puso ese güey? Y Steve Y Steve Ade No mames Si el dulce No pues es que si el dulce Está bien locote güey Sí güey Otra cosa Es que te iba a decir Yo nunca andaría con dos amigas Pero no ya Eso ya no cuenta Eso ya no sale güey Nunca Nunca me metería con Con las de la bolita No sé Eso sí ya no sé ¿Qué pasó ahí? A ver otra cosa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Stryker donó 200 pesos Dice Hola mis cínicos ¿Me podrían dar un consejo de vida? Si un gran amigo Me deja de hablar Por culpa de su morra Y corta toda relación Con ustedes Pero les manda mensaje Por olvidar todo Lo perdonarían Solo confío en ustedes Pues yo digo A ver Es que Aquí hay un punto muy clave Pon atención a esto Si tu amigo Te abandonó por la ruca Porque la ruca Le dijo que te dejara de hablar Y ahorita que terminaron Está pidiéndote ayuda Tú como buen hombre Vas a ayudarlo Por el simple hecho De que un hombre Está en las buenas Y en las malas No son como las viejas Eso le pasó al ping pong A ver cuéntame ¿Lo vas a quemar? Voy a quemar al ping pong Mira mi Stryker Voy a quemar al ping pong Solo porque donaste 200 pesos Esa quemada es por ti Pero O sea no es tanto quemada Porque ya es una exnovia Del ping pong Que ya ni Ya ni ve Pero esa exnovia Del ping pong Estaba bien puta loca O sea te lo digo No creo que ya Te lo digo que estaba loca Un nivel de que una vez Yo saludé al ping pong ¿Qué pasó ping pong? ¿Cómo estás? Lo chocamos Y lo abracé Y le toqué sus nalguitas Pero jugando Y dice Carla Que después La morra Se la hizo Da pedo Bien Perdón Perdón Este Y que Y que la morra Se la hizo da pedo Y a la morra Le emputaba Que el ping pong Me hablara a mi Y tú siendo su primo Y yo siendo su primo Obviamente Yo ni me iba a coger Al ping pong Si le agarré sus nalguitas Es porque así jugamos We Y bueno El chiste We Es que Esa Una vez Este El high candy Nos contó Que le envió mensaje Al ping pong De que ¿Qué pedo ping pong? Vamos a salir A charreta De básquet O de fucho Y que le responde La novia del ping pong Desde el celular Del ping pong En el cine Que no No estoy chingando We Es como Ay no mami O sea Yo me esperaría Eso todavía Si fuera una morra ¿No? Pero igual está mal We Sí O sea Eso no lo quita Que esté mal Pero o sea Era un cabrón Ahí decían Carlos 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 Y la morra Hizo que El ping pong Le 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 dejara de hablar A esos güeyes Bueno Que no que les dejara de hablar Que dejara de salir Con ellos Solamente que dejara de salir Y convivir ¿No? Ajá Entonces Este Pues es que te metes En un pedote Es que Está raro Porque es como Yo quiero a mis amigos Pero me Quiero a mi morra Muchas veces Un culo te ciega Entonces Dale la oportunidad De que sea su salvación Pero que si te pida disculpas Porque la cagó Ahora Te está buscando Porque le duele Y eres su Unión Su confianza Tú eres una persona La cual te quiere buscar Porque sabe que contigo Puede hablarse Y soltarse Entonces Pues sí Perdónalo Nada más que si te lo vuelvo a hacer Pues ya Sí Mándale a la verga Nada más tiene oportunidad De una vez Vale mi bron Mi buen striker Pero igual O sea igual es válido decir Pues no Chile ya no te quiero hablar Sí También También si tú No te sientes seguro Mándale a la verga Ey 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 No hablen mal De mi mejor amiga La Monsesval Que no hablemos mal Ex del ping pong Pero dice que En todo anda En todo está Se supone que ahorita Está durmiendo Y miren Hija de su pinche madre Se supone Mañana tiene escuela Y se supone Que ahorita ya estaría acostado Y ahí se ve Pero ustedes no crean En las mujeres chavos Nada más crean En sus amigos No güey Igual cuando Empezando con Carla Güey Yo A mí me pasó Güey Pero fue inconscientemente Güey Porque Carla Iba en otro salón Y entonces En el receso O sea en la secundaria Güey En la secundaria Yo no recesó Ya chivo Ya vimos tu reloj Está mami Mami el chivo Con tu reloj Mami estás mamando Que con mi tatuaje Mi reloj Es como si fueras así Bien pinche naco De que todo el tiempo Estoy así güey Enseñándolo ¿Cualquier cosa? Ya chivo Este me lo regaló Mi ex Mi novia ¡Oh! ¡Oh! ¡La virga! Cállate no No mi novia Mi novia Me lo regaló En nuestro aniversario Iba a decir Muchas gracias ¿Qué tiene que ver Que decir Este me lo regaló Mi ex No mi novia Es que aquí dice Este Hola Ya perdí el comentario Este Hoy es mi aniversario Chavos Y este Hoy es mi aniversario Así que No mames Te lo insertaste bien chulo Te amo mucho Te amo mucho No 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 mames No no es que Aquí dijo algo Aquí dice Chavos Chavos Un aniversario Se me trabó Siempre se me traba La lengua Ya saben Pero ¿Por qué Tenía que ver Ex con tu novia? No es cierto No es cierto No güey Él no dijo eso No está grabado Es que iba a decir Porque ve Este güey donó Y dice ¿De cuánto la donación Para que sea extensible De veinticuatro horas? No mames Sabiéndate una donación De quince mil pesos Y cámara Este Cínicos El cumpleaños de mi abuelo Facundo Se celebraron un mes El veintiséis de mayo Quieren venir Para que les aparte el lugar Y por ser al lado de mi primo Al lado de mi primo Suena poca madre hermano Ahí envíame mensaje Ya en la semana Te respondo A ver qué pedo Mándame mensaje No gracias mi FHJC Veinticinco cero seis Exactamente No mames Me refiero que se pongan Su nombre completo O ponte pinche apodo Que te digan en la En la escuela Que viva el amor Por interés Ya ni le muevas Chimbín Que no chavos Que bueno Mi cínico Estuve un choque Y quedé lisiada Y encima voy a pagar Yo todos los daños No mames No mames No digas eso Si te pasó No mames A ver foto A ver foto A ver nudes No me voy a perder No mames No mames No pero neta Si tuviste un accidente We A la madre No digas eso La munce Ya comentó La caballa Puso Que no Como dicen Le puso la inda Que si we No mames De que te pasó Como estuvo el choque Pues ya dijo Cuéntanos Pero que como estuvo El choque O sea Que le pasó Oh mami Esta bien cabrón Y ya me dio Preocupación Y eso que ni te topo Te amo No pero espero que Ojalá todo Mejore we Vean como estoy sudando No lo hice con intenciones De fallar Recuerden que son Son etapas malas En la vida O sea por ejemplo Hilda Chocó Tuvo un accidente Está lisiada Por el momento Y te chivo Ahorita la acaba De cagar En vivo Y su novia Está viéndola En vivo Lo están viendo Con el collarín Puesto Ya no aguanto El dolor Tan culero De espalda Y hombros O sea Pero Hilda Por ejemplo A ti te pasó Un accidente Y los accidentes Suceden Pero este we O sea Es pendejo Este we Es pendejo De gratis No porque Acuérdate que Un we En un momento Dijo que Los accidentes No existen Y la Hilda Y la Hilda Viendo Toda madera Sale ahí amiga Que ya cabrones Ya No lo hice De Aldrede Yo la amo Monserrat Te amo Gracias por el regalo Y no lo No lo digo Con afanes De que Soy pinche Como se dice Ambicioso Simplemente Se me fue Que onda mi moreno Claro Y el negro Del chivo Gracias Sebesón Por esos siete meses Y a siete meses Se podría decir Que ya estuviste Más de medio año Ah no mames Gracias mi sebesón Por esa Suscripción Mi hermano Otra cosa Que yo sé Que nunca Ya nadie Queda bien A ver A ver Yo sé que No yo nunca La cagaría Con mi novia Ah si Si te ha ido La estaba contando Yo en la secundaria Me pasó Que Carla Iba en otro salón Y pues Yo en el receso Me juntaba Con mis amigos Y la gente Echábamos Cotorreo Bien verga O sea Si era el desmadre Chulo Y cuando Empezó a andar Con Carla Como que Empezó una etapa Donde Un ratito con ellos Y un ratito con ella Y ya después Empezó la etapa De que ya todo el receso Luego le voy a buscarla Y con ella Entonces Digamos que Todo segundo Año de secundaria Me la viví con Carla En el receso Y como Carla Es un año mayor Que yo Ella sale de la secu Yo estoy en tercero Y me vuelvo a juntar Con mis valedores En el receso Y me empiezan a decir Como ya te juntas Con nosotros Porque ya no está Turruca Pero así bien ardidotes Si te quieres acercar Porque tu vieja No está Vea puto Si no vas a estar Solo como pendejo ¿Verdad güey? Entonces Pues si es algo Pero bueno Ya hay que retomar El tema del día de hoy Porque si no Se nos va en la cabeza Este Yo nunca Yo sé que nunca va a pasar ¿Qué? Yo sé que nunca va a pasar Que a mí me vean Pues Diciéndole que no Un buen culo Nada ya lo tengo Diciendo Porque está aquí Así como Bueno mañana llega Un buen culo Que no es de tu morra A mí nunca me van a ver A mí nunca me van a ver Diciendo que No Otra cosa Yo nunca O a mí nunca Me van a ver A mí nunca me A mí nunca me van a ver Diciendo Que no un rapidín Aunque sea entre semana Pero bueno El chivo Nada más ve a su novia Los fines Sí Como bueno Pues es que yo tengo que decirle Que sí a los rapidines Sí El día que sea Sal de ahí Monse Sal de ahí ¿Por qué Monse Si él es un champion? Le he hecho un chiste De un penero No mira Lo estoy diciendo Nada más por el desmadre No mames Yo nunca te haría eso Eso güey ¿Qué? Victor Edgar dice No mames Monse Yo nunca te negaría ¿Eh? Ah Mamón Cosas que nunca haría Victor Edgar Dejar a Monse güey Sí Victor Edgar Sí se le antoja Un taco de Monse Lo malo es que nunca Lo va a probar Tranquilo Tranquilo Simp Tranquilo Bueno ahí va atrás No sarda No sarda Tranquilo Bien simple Ya saben cómo son güey Así han sido con Carla Así han sido con mi exnovia anterior Así es La vida es esto güey Pero bueno Yo nunca Y en ese tema del contexto Yo nunca le apostaría que En Chivas América Mis Chivas pierdan Aunque sé que sí pierden Pero nunca apostarías de que De que Ah güey ¿Va a jugar con el América? Va a perder a las Chivas Va a apostar que va a ganar En el América Net Sí No Ya mejor no apuestas ¿No? Sí Si sabes que me van a poner A traicionar a mi equipo Mejor nada Otra cosa a ver Por ejemplo Yo Creo que nunca he simpeado Una morra Nunca 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 Así que digas No 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 tengo muchas ganas O sea Si una vez me rechazó Una morra güey En la secundaria Pero No la simpie Pendejo güey ¿Sabes? O sea fue como Como acepté que no Que no Que no Que no Que hizo Un pinche Un ye No O sea acepté Como Como todo hombre Que me rechazaron güey Nada No se pudo Pero Pues después Otras Dicen que sí Güey Sí 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 O sea pero Nunca fui Fui así como De Ah yo tenía un amigo En la secundaria Que simpeaba A mi ex güey Ah ya sé Pero era mi amigo güey Ya está el bicho En el nombre José Ya sé güey Hacemos un chingo De burla güey Porque ese güey Una vez llegó Pues imagínate Nosotros morros De secundaria güey De Trece años Ese güey llegó Con una pinche Sudadera Original Del Six Flags De esas De novecientos pesos Y un Y un disco De No me acuerdo Si de One Direction Igual original Y se lo regaló A la morra güey Pero ni andaban güey Y ni siquiera Andaban ligando No es de güey Tengo lo regalo Te lo compro Y fue como Ah no mami Y nosotros Nos daba mucha risa güey Porque es como Güey A esa edad ¿Quién regala Una puta sudadera? De novecientos varos güey Es como Sí pues no No lo haces Ni aunque sea tu novia De dos meses Ni aunque sea tu novia De diez años No no Yo mi perguero No pues yo no le compraría Eso a una morra Ni aunque sea mi novia Ya que vamos a casar Aunque ya tuviéramos Treinta años casados Que se chinga su madre Fíjate Yo podría decir Que sí sin pie En algún momento Pero el Sim Me hizo cambiar Cuando me humillaron El que me hayan humillado Hizo que hiciera Un cambio en mi O sea una cosa Es que sea un güey Que le tira La onda a chafas Y otra es que sea Un Sim De primera Y eso ya lo había contado En la historia De la secundaria Que si quieren Secundaria parte dos Déjenlo en los comentarios Porque veo que mucha gente Nos ha comentado Que les gustaría Secundaria parte dos Sí yo creo que Entonces podríamos hacer Una segunda parte Porque mucha gente Les agrada mucho Esa historia Pero bueno Retomando lo que Les estaba mencionando Ahorita Yo no había sido Sim O bueno Fui Sim Hasta que llegó A pasarme eso Ya lo había platicado Pero si quieren Pero vean el episodio De la secundaria Para que entiendan Este La vez que te estabas Llorando y bailaste Una mamada No Fue una vez que Fíjense que con esta chava Eso ya lo comenté Desde hace años Pero esta chava Se llama Ay no voy a decir el nombre Bueno Esta chica vamos a ponerle Midorilla Sofía Midorilla Sofía Era una chava Que se llame Jimena Midorilla Bienvenido Más incómodo Así todavía más Más verguero Que se llame Jimena Bautista Imaginando O sea que es una persona Inventada Inventada Pero bien Bienche incómodo A ver Llegaste con Jimena Bautista Y que Este Este Que sea Este Monce Arreola Ah no No es Arreola Tu prima Ah no Es cierto No es cierto Ya estamos Mi prima es García No mames Es que te le ensartas Bien cabrón Un palo Enfada Para demostrar Que no es pregrabado Un palo En donde En donde Me pongo el palo No 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 Estamos haciendo Despapalle Ya chivo Ya vimos tu iphone Ya güeyes Pura mamada Ya chivo Ya vimos que te cortaste El pelo Monaco Bueno Siguiendo con el contexto Esta chava Yo la conozco En primero De primaria Primero De primer Primestre No como se dice A ver ya resúmenlo Si ya lo contesto Ya no me resúmenlo Por eso A la chava la conozco Primero De secundaria Con ella Así como la vi Me gustó mucho Entonces le llego a dar Una carta La carta Pues la chava Pues íbamos en secundaria La ve Le gusta Y me dice Que si quiere ser mi novia Duramos un mes Terminé con ella Y este Recuerdo que me puse A llorar tres días En la escuela Eso ya lo platiqué Que en la clase de inglés El maestro Nos acercó a mí Y a ella Y le contamos Que pues ya habíamos terminado Y yo estaba llorando Entonces me hizo En frente de todos Que la abrazara Entonces todos mis amigos Allí al frente Del alzalo Pues brava De que nos abrazamos No mames Que pinche humillación Y me sentí muy humillado Pasamos al segundo año De la secundaria Y en el segundo año De la secundaria Pues yo la veía Que seguía cotorrando Mucho conmigo Platicaba mucho conmigo Y yo ya había andado Con varias chavas Y ella estaba soltera En ese entonces Entonces me aferré Y fue donde hice la caja Que siento yo Que fue lo masín Que llegué a hacer Una caja En donde se eche chicles Y en un cuaderno Todo escrito De todo lo que me gustaba de ella Y lo que quería hacer Con ella O sea un diario Lleno con cosas que me gustaba Y la caja la forré De mecos De mecos Y adentro le puse un frasco Güey en el frasco Que era un frasco de mayonesa Le quité la estampa Y puse una llave De un carro de mi jefe Una de repuesto Entonces la llené de estrellitas Oh mames O sea Se acuerdan que las estrellitas Que hacían Pero porque eran las llaves De repuesto Como si estuvieran Bien putas baratas Puto Estaba bien loco Güey Puto penejo Le hice un hoyo a la tapa Güey Le amarré en un listón Y le puse Te entrego la llave De mi corazón A lo cual cuando Me entregué este regalo A la chava Es que no mames Es que estás bien pendejo A ver güey A ver a ver a ver ¿Cómo da la llave De repuesto De un puto auto güey? Como si las pinches llaves En la Papel de diá No En la cerrajería No te las vendieran En diez pesos güey La puta La pinche copia De una llave De un auto ¿Cuánto te sale? Como en ochocientos barros Y tú bien pendejo No mames Y después mi papá La buscó Y le digo para tu No cabe Te regalo las llaves De mi corazón O sea todavía más Verga Tú ya has visto Te regalo las llaves De mi sur No No Mínimo Ahí te hubieras visto No güey Era de una camioneta güey Era de una camioneta güey No Entonces ya le entregué La caja güey Y en la caja este Pues venía todo eso Y la chava cuando lo vi Empezó a leer la carta güey Vio el frasco Y me volteó a ver Y se empezó a cagar de risa güey No mames Se empezó a cagar de risa Pero En mal pedo güey Sí Sí porque para acabarla Yo les enseñé la caja A otros de mis amigas Entonces mis amigas Se quedaron afuera del salón Grabando güey Está el salón Ya se habían salido todos Y ya se quedaron afuera grabando Entonces Lo vio Se empezó a reír Me dijo Ay Ricardo Es que pues tú y yo somos amigos Yo pensé que ya habíamos dejado eso de lado Y yo me quedé así como No pues está bien Yo pensé que yo lo había superado Richie Y así 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 güey No mames Y ya salimos güey Y todas aplaudiendo Y qué pasó Y ella venía abrazándome Pero no me venía No me venía abrazando De que vamos a parchar No era como de que Pues ya pobrecito ya Ah denle chance al morro Entonces me dice No pues ya Este se fue la chava Y todas llegaron Y se me acercaron ¿Qué pasó? No pues ya terminamos Bueno no logramos No me logramos Es que todavía las putas llaves Pero te las regresó No se quedó toda la caja Dice que se chingaba Los dulces Y cuando me veían las manos Está bien rico Los dulces que me regalaste Güey y la puta llave del auto De mi jefe Esa no te la regresó No güey Nunca le dije Nunca le dije Me dio pena güey Me dio pena No no mames güey No no estás bien El mundo da vueltas chavos El mundo da vueltas Y esa chava Hace poco No 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 hace poco Porque si no No me meto en pedo Hace meses Este me mandó mensaje De que como estaba Que vio el capítulo Ya de que la secundaria Y que recordó eso Y pues de que quería hablar Conmigo por llamada Y cosas así Pero pues yo no seguí La corriente Pues que la morra vio Que monetizabas El salario mínimo Y No creo Porque la chava Siempre le iba bien La morra vio Que tenías Una playera Que decía Champion Champion No güey O sea La morra vio Que tenías Un reloj Que te regaló Tu ex Ya cállate Y dijo Oh no Mi novia Mi novia La amo La amo La amo Chiquita preciosa Chiquita preciosa Ya chivo Ya vimos Tus cicatrices Ya güey No así te pasaste De siempre Y todo para que el regalo Fuera para hacer así güey O sea Afortunadamente O sea No llegué a un punto De arrastrarme Por una morra güey Pero O sea O sea cuando Me declara Carla No Fui correspondido güey Fui correspondido güey O sea Cuando Cuando me rechazaron Dije Va cámara No voy a hacer desmadre Y no hice desmadre güey Fui como Bueno güey Sí 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 No pasa nada Sí pero yo O sea para mí Es un evento canónico Porque de ahí Dejé de pensar Que Que las mujeres Tenían Ganas de cogerme Todas No porque Una anterior a esa güey Eh Le pedí afuera de la secundaria Que Que fuera mi novia güey Y afuera de la secundaria Me dijo que sí Y ya cuando llegamos A la estación del camión Me dijo No es que me dio pena Pero yo no quiero andar contigo Yo me acuerdo güey Pero la presión social La obligó a decir que sí Así que vamos a empezar A contar cosas de la secundaria Mejor en ese episodio Pero bueno No sé si la voy a contar Porque si no se me va a olvidar Bueno a ver échala Yo me acuerdo güey Que en la secundaria Este Cuando nos tocaba taller Nos juntaban con otro grupo güey Ajá Y un güey de otro grupo Como que Es como de esos güeyes Que son vergueros güey Pero que te hablan chido güey Pero que de repente También Te la quieren aplicar Pero si te dejas Te agarran de bajada güey Ajá O sea yo nunca me dejé güey Pero ese güey era así Era como Era de otro grupo Era como Ñero Verguerón Ajá Y una vez llega y me dice Oye güey ¿Crees que esta morra Ya tenga pelos en la pepa? Ajá Y yo así como Pues no sé güey Fue como Pues ya estamos en la edad De que De que ya empezara a crecer Esas cosas Pues chance y sí ¿no? Ajá Y el güey ¿Sabes qué me dijo? Le voy a ir a preguntar Ajá No mames güey Y te lo juro güey Que fue con esa morra Y le dijo Oye ¿Y tú ya tienes pelos en la pepa? Ajá Y la morra así hizo Su cara de incomodidad güey Así como Como no mames Qué pedo güey Ajá Y yo así güey Quería así como No mames Ajá Qué rico Ajá Qué sabroso No güey Siente que eras como Qué pedo güey Qué sabroso Ajá No mames Qué rico No güey O sea no fue que me diera asco Pero a mí sí fue como Qué pedo güey ¿Por qué se iban a preguntar Esa mamada? O sea Bueno a ver O sea como esa vez que No pues Ya aquí ya todas Hicieron una chaqueta Con las patas Pero porque estábamos Cotorreando todos Y salió el tema Pero hay una que Ese güey estaba Platicando conmigo Y otro güey Y de la O sea ni siquiera Estábamos hablando De mujeres güey De la morra O sea ese güey así como Que la vio Y nos dice Oye ¿Crees que esa morra Ya tenga pelos en la pepa? O sea así como De que estamos hablando De que no No mames Pinche profe de historia Se pasó de ver Oye 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 ¿Tú crees que la Sofía Ya traga pelos en la pucha? Así güey Así Y literalmente La Sofía Bueno no sé Sofía No sé ni Sofía La Sofía La Sofía estaba En su pedo güey Y así llena lana Llega ese güey Y dice Oye ¿Tú ya tienes pelos en la pepa? ¿Tú ya tienes? Pero es que ni siquiera Fue una pregunta Que digas Ah sí güey Hizo un reto Y ya de ahí empezó A preguntar O está cotorreando O se lleva bien cabrón Con esa morra No güey O sea nada más Fue como su pinche curiosidad Güey Y la morra nada más Hizo cosas así como Y se volteó güey O sea fue como No mames güey Y ese güey era Carlitos Y ese güey era Jaican No güey Sí sí me acuerdo de esa Ahorita me acordé Sí es algo que High Candy Sí llegaría a ser Sí güey Y se fue como No mames güey O sea yo entiendo Que no hay que ser tímidos Pero también No sean pendejos güey Emanuel Moya dice Si imaginan el juego De Andrés Navi Pero con Heysen Entonces ahí ya toma Ya toma un buen punto Si estaría perro Esquiva Esquiva los urus Generación de cristal Así bien pendejo Ya pero Y si tenía No le contestó güey No le contestó Igual me quedé con la duda Ya fiché Ya quedé con la duda Ya fiché Nadie de Wins Esquizofrenia natural Y Anisemar Pues a ver güey A ver Si ya todos O sea si tú dices Bueno pues yo ya tengo Yo ya tengo Y también le pregunté A otro amigo Y me dijo que ya tiene Y así más o menos Los más probablemente Los cálculos Que probablemente sí güey Así que no Es que Así que no es una morra De 23 años Te dicen No güey es que a mí También no me sale A la verga Qué pino Y revisas Y no tiene así como Ya ves que cuando Te arrasas Te quedan como puntitos Negros Así No tiene eso O sea de que tiene El lisito así De que neta nunca La han salido Y dices Hola Si se pasa Oh tu puta madre Nunca la han salido Eso estaría más Dicho asqueroso ¿No? Oye ¿Por qué sería asqueroso güey? No sé por qué Pues es como Estar con una morrita ¿No? Pero de 23 años güey Bueno Mis tumildes Pasen trips Para independizarse Chambea Jala Oye Tienes Bien idiota Trabaja Bueno Continuemos No Este Mira Empiérate a comprar Primero tus cosas Antes de independizarte güey Para cuando llegues No esté tu casa Cosas que nunca vas a hacer ¿Crees que algún día Te independices chivo? Yo sí Yo sí Pero ¿O crees que toda tu vida Vivas con tu mamá En un sofá cama? No Sí me voy a independizar güey Es muy imposible Pues yo sí estaba encorado En tu casa ¿Qué pedo? Tío sí dice Pues yo Ahorita Sí Yo sí cuando no hay nadie O sea yo puedo decir Vivo solo güey Pero vivo con mi morra Entonces no vivo totalmente solo Pero Carla ya te ha visto cagar No güey ¿Nunca? Ah sí ya lo habías dicho que no güey No Mirar sí Cagar no Yo igual le había visto a ella Ser del uno Del dos no No me deja ¿No te deja? No me da chance Ella le dije Dame chance Déjame leerte Pero no quiero Nada yo siento que sí está Un poquito más extremo eso ¿No? Es que a mí sí me da miedo Que diga No mames Hijos de su puta madre Lo voy a dejar No mames Tú de ella ¿No? Que te veas Ay tan flaquita Y caga re chulo No mames Si te hagas bien apestoso Cabrón No mames No mames Me cambia de cantón Si te tragas de puto guajolote Quítale las plumas Hija de su puta madre No mames Sí Tan flaquita Pero cagas como si chambear Hijo de su pinche madre No mames No entonces Pues sí obviamente Es diferente Bueno pero a ver Dicen Un consejo para independizarse Tú querías Tú chivo Yo que no lo he hecho Mi idea es ¿Cuál es tu idea güey? Comprarme cosas Para que sé que en un futuro Voy a ocupar Que sé que en mi casa Aunque las tengo No son mías Por ejemplo No te llevarías el sofá cama No ¿No? No me compraría Pues se lo compraste tú No pero no me lo llevaría ¿No te lo llevarías? La cama La cama normal La cama Una cama normal Ya sofá ya Nunca más Olvídalo Llevo Llevo más de Podría decirse que Desde que nació Tepúbert Cambiémosle Yo creo que llevo Más de 10 años Durmiendo en sofá No mames Ajá Y luego vienes A la casa del Sergio Y ¿Cómo vas a decir yo? También hijo de su pinche madre No perdóname güey Yo creo que Lo más justo sería de No hombre Echense al chivo Que se duerma en el colchón Entonces ya vámonos Sillón ¿No? Y no es porque yo haya querido Sino que así es la vida Que me ha tocado En algún momento A lo menos como que tengas un hijo Y si le vas a comprar un sofá cama mini Porque te mames los sofá cama Y si tengo para comprarme un sofá cama En estos momentos Un sofá normal No digo una cama normal Pendejo Pero no hay el espacio En donde colore Diego Hernández Pérez Gracias por esos 10 pesotes Gracias Diego Si nos quieres mucho Manda otros 10 No, no, no ¿Dónde para comprar un colchón El chivín? No, o sea Simplemente no hay lugar En donde ponerlo güey Yo no les voy a mentir Y ustedes saben mi vida Al 100% güey Y el día que yo tenga la oportunidad Lo van a saber también güey Güey Soy como el SMM güey ¿Ya has visto la película De un sueño posible? Que llega el morenito güey Estás con la güera Y le dice Bien, pásate Nunca había tenido una ¿Qué? ¿Una habitación? Una cama Una cama Si eres ese güey No mames Oye ese cabrón No güey Miren Yo estoy de testigo güey Yo ya fui a su casa Varias veces Y la neta Y su abuela Coge chulo No, no Yo he ido a su casa Varias veces Y si está cómodo Su sofá cama Ah, si está chido Ya se han dormido Ahí también La Carlita Y acá Mi vieja güey Ahí si está en los comentarios Mi ruca Te comenten Si está bueno mi sofá ¿Qué Jimena? No, ya no Le tocó ese ¿No? Le tocó el otro sofá No Ah, no Si güey Oigan Si he tenido cama Güey No me acordaba De la cama Cuando salí del hospital Que no podía dormirme En un sillón Pendejo Y tenías una cama Una cama bien mordisqueada Güey Que me regaló el ponchicles Mi primo ¿Y qué le pasó a esa cama? Pues la tiramos Porque ya estaba bien mordisqueada Güey Bueno, pero estuviste en cama Como por Como cuatro meses Porque cuando mi papá Llevó Porque llevó un papá Un sofá Que compró Que luego Bueno, ya eso no es tema Pero Lo terminó pagando A mi abuela Que luego lo tapizó De mecos Pero ese Ese sofá Luego lo fue a retapizar De mecánicos No, güey Pídanle un colchón a Yulay No, pues Pon pronto, güey Ustedes han de tener Carencias también No, mami Una vez nosotros Nos enchinchamos, güey Yo tenía como Diecisiete, güey Pero un Es que una Un Unos primos tenían chinches, güey Y casualmente Cuando se llenaron de chinches Les dieron ganas De irse a quedar a dormir A mi casa Pues yo no sabía, güey Y en tu casa Te llenó de chinches Y se llenó de chinches Mi colchón, güey La Los sillones Entonces La solución de mi mamá fue O sea, hay que tirar todo Y volverlo a comprar, güey Bueno, va El chiste que mamá Le dio prioridad A comprar La sala otra vez, güey Que tú, cama Y, ajá Entonces yo estuve durmiendo En un Igual en un sillón Como un año, güey Ajá Y ya hasta después Mi abuela me dijo No, yo te compro tu Tu colchón, güey Pero ahorita La verdad Nada más tengo mil baros ¿Quieres tomar esos? Ajá, güey Y fue como Bueno, va Están bien culeros, güey La verdad Sí están bien culeros Esos colchones, güey Y cuando Y cuando ya empecé a ganar Yo mi dinero Y me compré mi camita Este Hasta lloraste, ¿no? No, mami, güey Sabes Es más Soy tan humilde Que hasta tengo foto De ese día Que me compré mi cama, güey Te lo juro, güey Así con su puta colchón Con el listón Desnudo, güey Así con el listón Y el pinche güey De la paquetería Así como Oh, no, güey ¿Qué piensas, güey? Está ahí con un pinche De listón ahí Pinche chile de güey Como la de Boyac, güey La que estábamos viendo apenas Bueno, la de Borat, güey Ah, Borat, perdón Que el güey Tiene fotos con su hijo, güey Y está Y su hijo desnudo, güey Pero su hijo ya tiene como 30 años Este No, güey Sí tengo fotos Yo del día que me compré Mi cama, güey La verdad no me compré Una cama cara, güey Me costó como No sé Como unos 8 mil pesos, güey Ten chivo para tu cama No le des al Sergio Porque él sí tiene cama Ah, va Entonces del Ahí me lo divides, güey Hay que quitarle su 100 Muchas gracias Gracias, mis traikers Mis tegoas Los invito por unas quesadillas Gracias, Joshua González No, te vamos a ver ahorita Las cosas 49 Pesotes González, González ¿De dónde eres Joshua González? Para ver dónde nos topamos Y qué cosas quesadillas Veme pidiendo dos de chicharrón ¿Y tú de qué vas a querer? No, me gustan de De pollo con queso Y con un chingo de salsa verde Y una de picadilla Para mí me voy a chingar tres, güey Ay, putadito Yo sin nombre Ay, putadito Yo sin nombre Yo sin nombre Pero sí, güey Es así Sí tengo foto, güey Estamos la Carla y yo ahí Acostados echando patas No, no es cierto No, estamos acostados normales, güey Pero sí tengo foto Del día que me compré mi cama ¿Tienes una foto Cuando la Carla se pasó De Amber Heard Y te cagó tu cama? Para diferenciarla No, pero sí Sí, sí te cambia Que en la vida una buena cama, güey Pues ya llegará algún momento Espero A ese güey Que la verga con su mamada Ya, chivo Ya vimos tu playera de Champions Ya, quítatela Como si estuviera yo ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Me alcanzó por una Champions! ¡Miren mi tataje, mi teléfono! Y aparte como si fuera una pinche marca Que había mamona, ¿no? No, y aparte como si yo estuviera De, este, de pinche mamón, ¿no? Es que yo compro Champions, güey ¡Miches mamones! ¡Carnal! ¡Carnal! Muchas gracias por esa donación ¡Les diez pesotes! Pues paso por ustedes Nos vemos en Allá por Querétaro ¡Caramba! Bueno, o mándalas Mándalas O manda el dinero Por las quesadillas Pero a mí me gustan De la Condesa De las que cada quesadilla Salen trescientos pesos Yo quiero tres Yo quiero tres Y aparte Como no estoy tomando coca Porque ando malo, güey Comprame un agua de horchata La Condesa Las venden de doscientos cincuenta Bueno, es que a nosotros Nos gusta comer allá, güey Entonces, este Vas regresando al tema, güey Bueno, pero ¿qué es lo que Lo primero que harías, güey? O sea ¿Lo sacarías todo a crédito? ¿O lo irías pagando todo? Yo conociéndome Sí sacaría poco a poco Las cosas a crédito, güey Sí, güey Porque comprar las cosas De un jalón, güey Sí las puedo comprar Pero me cuesta más trabajo Sí, güey Yo sí compré Todas mis cosas De jalón, güey Pero Pero punto El primer mes Compré mi Mi cama Con su base Al siguiente mes Compré Mi refri Y al siguiente mes Pero todo De contado Ahora En el tema de pagar las cosas, güey Puedes ocupar de que Tienes el dinero guardado Lo pagas con tarjeta de crédito Te dan puntos de esa tarjeta Pagas la tarjeta Y ya recuperaste tu cama Y aparte Puntos Sí, güey Bueno, pero yo no sabía No estaba en puro No, y aparte Ahorita nosotros, güey Tan solo yo, güey Sí haría eso de Conseguir tarjeta de crédito Para todo lo que tenga, güey Comprarlo con tarjeta Y levantarme mi crédito Bien machín, güey Y lo he intentado sacar Pero no me aceptan todavía Tarjeta de crédito Pues es que también Recibo Pero tú no has estado en puro, güey No, nunca Pero no me han dado Pero es que No, sí te la dan, güey ¿Te vas a intentar En Banco Azteca? Sí, yo Mamá, mis A mí a los 18 años Sí me soltaron una En Banco Azteca, güey No, no En Banco Azteca no Tienes que encontrarte así Al pinche vendedor así Que te vea Que te vea con dinero, ¿no? No, que No, mami A mí a los 18 años Estaba bien jodido, güey Yo parecía puto Ropabejero, güey O sea Pero esa vez Era un güey así Que tenía un chingo De ganas De sacar su comisión, güey ¿Sabes? Y es por eso que Estoy en puro Porque yo bien pendejo, güey Le marqué a mamá Mamá, ¿qué crees? Me están ofreciendo Una tarjeta de crédito Ah, sí, agárrala Y también pasa Y saca dos colchones Y esto y esto Agárrala, agárrala Me la dejas a mí Ah, bueno Y ya valí verga Y me metí al buro Sí, yo no estoy en buro, güey Pero yo bien pendejo Avisando ¿Qué crees? No mames, güey No mames Dice Joshua González Cámara, ya me voy Mister Watts Saludos al cheque Gracias, mi Joshua González Por esas donaciones Ahorita el chiqui Lo vas a ver dentro de un año Porque ya salió con nosotros Pero sí, güey Dicen que sacando También las de Rapi O las de Nu Pero de crédito, güey Dicen que esas Te las dan luego, luego Y ya poco a poco Tus pinches putos Nada más me dieron en una La de débito No me quisieron dar la de crédito Hijo de puta Pero sí puedes tramitarla, güey Ya la tramité Pero no me la mandaron, güey Nada más me mandaron la de débito No, mames Es que te lo juro a mí Y pues ya no es como Que no reciban más A mí a los 18 años Me soltaron luego La de Banco Azteca, güey No es como que no reciban Más de 5 mil pesos Pero obviamente me O sea, me soltaron Una tarjeta En mis 18 años Con 7 mil pesos, güey ¿Quién quiere ser mi aval en Coppel? Dícese, güey Ahorita con lo de Coppel Cómo estaban mami y mami De que no Ya se me boró Mi finche deuda Ah, sí Y nerd No, pues cómo creen Que va a pasar eso, güey También no, mames Mucha gente Se emocionó por esa mamada Como si sí fuera a pasar, güey También Por eso son pobres, güey Porque se creen pura mamada No, no es lo O bueno, sí No, güey Bueno, regresando al tema, güey Ya el tema de Yo nunca ¿Qué más crees que nunca crees Que vaya a pasar en tu vida? ¿O que nunca harás? ¿O que nunca pasará? Yo tengo el fleño frustrado, güey Bueno, es que cuando Iba a Vox Sí estaba marcadito, güey Pero no podías decir Ah, este güey Está bien mamado, güey O sea, estaba marcadito Pero no No era un güey que decías Ah, no mames El puto Ronnie Coleman Sí O sea O sea, yo sí tengo Mi sueño frustrado De algún día Estar mamadito, güey Pero no así como los Estos Como el penejo este Que le pega a su gato, güey Que está todo infladísimo, güey El de TikTok El Aoli Ajá, sí, güey O sea, no así, güey Porque eso está como O sea, que tu sueño Que crees que nunca va a pasar Es estar como Como El Thor Como Thor Alas, como el Thor Crees que nunca va a suceder eso No sé Por eso Es algo que sepas Que no va a pasar Ponle yo, 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 yo Yo sé que ya Gracias a lo que me pasó, güey Es algo que me Que me frustra un poco, güey Es de que Mi vida ya no va a ser normal ¿Por qué no ha sido normal? Ya no va a ser normal Si tú siempre has sido El Joker, hermano ¿Cuándo has sido normal? No, entonces Esa es una cosa importante Tan solo A cualquier lugar Al que llegue Por muchas cosas Que yo intente hacer Para disimular eso Porque ustedes me ven Y no se enteran Que estoy balaseado Pero ya si me voy A una playa, güey Luego, luego te das cuenta Que a ese cabrón Le pasó algo Porque ahí viene Con toda la pinche Panza abiertota Bueno, la cicatriz Podría hacerme una cirugía Para eliminar Que tu vagina Te llega hasta el pecho Sí Parece que tus nalgas Te las hicieron todas Hasta acá Empiezan acá Y terminan acá Tus nalgas Que estás así Puto deforme No, entonces Sería algo Que tenía que cambiar Este Que no mames Ese güey Por donde mea Ah, no No, no Calabre Ah, la virga Ah, la virga Es un calabre La pasa La risa No, güey Ah, la virga Otro puto infarto Aquí en el de vivo ¿No? En serio Cae, güey Pensó que era un calabre Y se le estaba durmiendo Su brazo Ah, sí Ah, dijo que cuando Se te duerme el brazo El izquierdo Es un infarto Sí, bueno Gracias Copinguncle Por esos 10 meses De miembro del canal Papu Pro Oh, damn Dos meses más Y ya vamos a tener Un año juntos Bebé Te amo Te amo Este Pinche vida Jodida Como que normal Atrave mi palma Este culero dice Di que te hicieron Una puta autopsia Y que te despertaste Si se van a ondear La banda De que ya me estaban Abriendo Para quitarme Los órganos Ah, qué pedo Ah, no mames Ya ponganse a hacer ejercicio Hace, güey No mames Cámara Dona una sub Regale una sub Y Sergio D Se pone a hacer ejercicio En el en vivo No, güey Yo sí Yo sí tengo ganas De Primero Este, bajar de peso Siempre hemos tenido ganas Es como mi sueño O sea, pero bueno Yo sí puedo decir Que alguna Veinte años de mi vida Fui flaco Y tres No, no, no No, no No tanto ¿Qué sí? Guate Oh, felicidades Ganaron dos entradas A Expo Azulejo Gracias Gracias Vamos a A Expo Azulejo Si estuviera grabado Me podría calambrar Rilléndome No mames No mames Ese güey quiere estar mamado Y se la calambra La panza con la risa Se quiere poner bien mamado Y con la primera carcajada Ya se le entumieron las malgas Sí güey No, si esta mierda güey O sea O sea, yo ya estuve flaco Gran parte de mi vida Pero Pero o sea Sí me gustaría algún día Volver a verte Volver a verte No, no Volver a verme flaco O sea, ya que Literalmente ya el cambio O sea, ponerme mamey O sea, eso Eso quiero yo Bueno Pero sí le va a echar ganas Continuando Sí he estado haciendo ejercicio Continuando con eso Otra cosa que yo sé que nunca pasaría ¿Cómo era el tema? Yo nunca Yo sé que nunca pasará Ser rubio Ser güero Aunque me haga la del Michael Jackson No la haría güey No, igual yo nunca voy a ser rubio Como el Rob Ajá Yo sé que nunca pasará que Colaboremos con el Rubius ¿Quién dice que no güey? No, no ¿Qué tal si hasta colaboras con Giselle Montes en OnlyFans? ¿Quién dice que no? No, no, no No te persinas Porque eso pasa Es más Es más ¿Quién te dice Que el Alex Marino Es el que te está grabando Mientras te das A su nueva ruca ¿No? El Alex Marino Su fetiche es eso, ¿no? Ver cómo Pues hay un video güey Donde Donde Ya te quemaste solo ¿Por qué viste eso hermano? Nah Ese ya lo vio Carla también Ese ya lo vio Yo se lo enseñé a Carla Pero que me apareció en Twitter güey Que se están dando A una de las morras Dale al Alex Marino Se ve que están así las luces Que están grabando Pero O sea Nada más están los dos O sea La Su Su novia O sus novia No sé qué están ahorita Y otro güey Y el Alex Marino De fondo Echándose unos pinches Dorilocos No recuerdo Que está comiendo Está echándose unos putos Dorilocos Mientras están dando A su ruca Y están grabando güey Yo no recuerdo que lo vi Creo que hasta Te lo enseñé a ti güey Tú ya lo viste ¿no? Creo que sí Ya sé cuál güey Si están Están en un sillón Ese güey de fondo güey Se ve como está Dale, 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 dale Échale, échale Está comiendo Está tragando güey Los ven juntos Qué goles Felicidades A ver Es que si no lo ve Con su vieja No lo dejan verlo ¿Crees que algún día Tengas un auto De esos acá De lujo Yo creo que sí güey Mi idea es Este Algún día tener Un Bot Bowl B Ay cabrón Esos no los venden Un Bumblebee O sea un Un camaro amarillo Qué bueno que no dijiste Rojo Sí, rojo no Porque eso es de mala suerte Este Yo no sé Hay que hacer un extensivo Para juntar Para el cronchón De techivo Ya tiene años Que también Lo he pensado mucho güey A mí me gustaría Así de huevo Ir a un crucero Entonces No sé si nunca pasaría Y los cruceros No son caros No, sí son caros Pero sí me la pedía Bueno, depende De quién le llames crucero O sea Finche Crucero de Acapulco Iba a decir a Veracruz Y pendejo Acapulco De este lado Veracruz No mami Finche vueltota Iba a decir Esa mamada Ay casi Casi digo Mi pendejada De Acapulco A A Baja California Sur Sí De Acapulco Para arriba Hacia Baja California Creo que sí se puede Lo digo De Acapulco A Veracruz Finche vueltota Le brincas Japón Y ya luego Vuelves a llegar No se puede ¿No? No Así Te vas En Acapulco Te vas hasta arriba Vas a Canadá Hasta arriba Está todo Congelado Güey O sea Mamón O bueno Te vas hacia abajo Y hasta abajo Está ¿Qué? Está Venezuela Argentina Argentina ¿no? Mira por abajo Pero abajo de Argentina También está congelado ¿no? Sí No mames A ver Investiguen Si se puede Hacer un crucero Este güey Este güey inventó El crucero de Acapulco A Veracruz ¿Sí existe? No mames Por Panamá Ah sí es cierto Hay un canal Un canal Iba a decir Un canal güey O sea Está 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 O sea Todo el Continente Si se puede Güey También pinche Irá toda pendeja Güey Entonces en carro Creo que como 10 horas Y con ese crucero Te va a hacer como 4 días Entonces dos semanas Ahí No mames Pasaría por Panamá Bueno Y que gracias por darnos Esa explicación Qué bueno que sí Sí se podría Por el canal de Panamá Entonces en Panamá Hay un Hay algo que corta ¿no? No mames Pendeja No mames No mames Crucero de mi casa La tienda de lesina Es casi casi Se toma así güey Es que Yo la verdad Nunca he investigado De un crucero güey Pero A mí sí me gustaría Me da miedo el mar Pero me gustaría Por ejemplo He visto que sí Están caros güey Uno chido Sí está caro O sea Por ejemplo Es que ya No sé si has visto Que luego en Acapulco Ponen como en un Es como un pinche barco Como de 4 pisos güey Si llegas Pero o sea O sea Pero están todos sentados Güey En filas O sea no es como Que cada quien tenga un cuarto O sea están en filas güey Y se ve la gente ahí güey Pues como un pinche barquísimo Ajá Es como bueno Si a eso Le llamas crucero también No mames Sí no no O sea Pero yo que sepa Si son caros güey Pero el crucero Es un hotel Pinches ideas pendejas No mames chivo Mejor muérete Sin ir a un crucero No 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 Está la Pinches ideas pendejas No mames Bueno O sea nada más se me ocurrió Al final y al cabo Si existen Uno de Mazatlán A Baja California Mejor compra tu colchón Chivo Ya me digas mamada Que si me lo puedo comprar Pendejo Ya güey Mejor reponen sus llaves A tu jefe Eso güey Hasta ahorita puedo comprarme El puto colchón si quiero güey Están mamando con su mamada güey ¿Qué güey? Así voy a aventar un billete Ahí está Puto Oye güey Pero me debías 500 ¿No? Ay Así es No me debe Es para mi mamá Para que se pongan a estudiar geografía Gracias mi Carlos de SEMEA Como si con su dinero vamos a ir a una escuela ¿no? No Thank you very much Y nos hacemos geógrafos güey Gracias a esos 49 pesos Güey Presume su reloj y ni colchón tiene Si Carla se diera el puber Carla menstruadilla Todo chido Todo chido La chingada no me acuerdo cual episodio era Ya no sé que están hablando esos güey Dice Mis morenos ¿Qué harían si pudieran viajar en el tiempo Para el día que se hundió el Titanic? Pues nada güey No va a haber nada diferente A mí no viajaría el día del Titanic A mí no seas pendejo No y aparte pues si vamos Es como si le vayan a crear un puto random De esa madre se va a hundir Voy a decir algo triste güey Bueno lo que dice que nunca vamos a viajar en el tiempo Voy a decir algo triste Prepárense para momento Sat Momento Sat Momento Numa Ay Numa Este Yo sé que nunca Mis papás van a ir juntos a recoger una boleta mía de calificaciones Yo no sé güey tranquilo Y me van a decir Estás bien pendejo güey Tranquilo tranquilo Yo sé que mis jefes nunca Porque en primera ya no estudian O sea también ya sabes En ese mismo contexto La única no es como que te pidan que vayan tus jefes Sí güey por tu boleta Pero en ese contexto quedaría que tus papás no los vas a poder sentar juntos cuando te cases Entonces ahí entra la otra Yo sé que nunca pasará que mis papás estén sentados en la misma mesa Sí güey Y se pones a chillar O sea yo sé que nunca Me voy a poder poner una pedota con mi papá y mi mamá al mismo tiempo En el mismo lugar Misma hora Y que todos estén cantando una canción de José José Abrazados Ajá O sea no Que sad papu Que sad papu Tienes mi perdona Dijo algo bien triste Sí güey Y lo triste O sea güey Fíjate Si hablamos de eso güey Yo sé que nunca pasará que vea a mi papá teniendo relaciones con mi mamá ahorita En 2024 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no? Se pega al pecho ¿no? Yo soy tu jefe Digo que mi papá desde su casa ¿Cómo no? ¿Cómo no cabrón? ¿Cómo no güey? Nada más que no te cuenta No mames Nada más que no te ha dicho Nada más que ella no se ha dado cuenta Ya bien pendejo Ah no mames También yo sé que nunca pasará que me vean a mi este besándome al chiquis Nunca le hemos dado un beso al chiquis creo güey Yo sí en el cuello Ah bueno sí eso sí Cosa que nunca van a hacer la historia de los balazos dos Ah pues sí tampoco Bueno igual yo espero que nunca me balacen Oh que sea su historia de los balazos uno de él Bueno yo espero que nunca me balacen No por favor no no mames No sí güey Que sean seis Para que vean este puto que si aguanta Y nada más te dan uno no y con este Y te lo van aquí en el brazo y te mueres con eso Te mueres desangrado güey Ponle otra Yo nunca Yo sé que nunca pasará Que veamos la película de DC contra Marvel Nunca nunca vamos a ver una película No yo creo que sí güey Yo creo que algún día sí No yo digo que no güey Ok güey 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 Qué bueno ya Barre le estaba Ya está bajando mucho Están dos pasos de caer en la decadencia Como DC Como DC Está de poco a nada Pero te digo Pero yo creo que cuando ya los dos están así de plano valiendo verga Creo que si se van a unir y van a decir No mames Vamos a poner un pinche putero Otra cosa triste güey Yo sé que nunca veré a México campeón del mundo ¿Crees? Sí No ¿Ni en 30 años? No ¿Neta? No ¿Así de pendejos en el suyo? Es que es una mamada no O sea como que estamos un país bien Es que somos un país muy futbolero güey Y pues por el tema del dinero güey Hacen que muchas cosas se muevan güey Te digo Nunca van a invitar a Alex Kison Pues quién sabe ¿Quién sabe güey? ¿Qué tal si un día dice Ya no me da pena chavos? Sí O sea otra cosa que sería Yo sé que nunca va a pasar Te digo que lo del mundial Y mucha gente que ve fútbol Me entenderá Porque saben que sí Son cosas que no van a pasar Son cosas tristes No preocupaciones de pobres Es ok güey Nunca veremos a Guatemala campeón No mames Ni Guatemala ni se clasifica No mames No o sea No sé Yo sé que nunca voy a ver a mi Chivas campeón de la veinteada Yo creo que va a haber un punto en donde digan No mames A ver A ver ya no mames O sea digamos año dos mil cien No mames ya Francia cien estrellas en su puto uniforme Argentina lleva noventa estrellas güey Vea Alemania güey No güey Pero vea todos estos pendejos No tienen ni una Ni una Ya deleviada Hay que hacer un pinche mundial sin estos güeyes Como ya ustedes ya tienen No mames güey Es una pinche playera con cien estrellas Ya Hay que dejar Hay que dejar que Panamá México Honduras Se den un sal madre En un mundial güey O sea Hay que darle Ya da morro O sea Nunca veremos un Messi versus Canelo Pues no mames Ya que David Es como mamada Tampoco vamos a ver nunca un Chivas versus Francia Nunca vamos a ver un Jordi NP contra Giselle Montez No Ese ya pasó No mames Si güey No mames Ese ya existe güey ¿El Jordi con la Giselle Montez? Si No mames No mames ¿Y tu como sabes? ¿Por qué? ¿Y como sabes como entrar en Cognito Bien en Chinguísima? No espérate Le escriba ¿Cómo se llama ese güey? Julio Zaito Es que le quiero No le quiero matar sus Jordi el niño polla ¿Dónde está? Te lo juro que sí existe güey A ver no En este momento Te Chivo está buscando No te vayas No te vayas Ah perro El de El cañón del sumidero ¿Por qué está? ¿A ver? A ver Bújale Bújale ¿Sí? Sí A ver Vamos a poner tantito audio No No Tengo que pase Que pase el anuncio Nada más cuando salga No empiezan luego luego con Cognito así güey No Vas a apagarlo Está sacando captura ¿Tú eres mamón? ¿Por qué te la enviaste la captura cabrón? ¿Por qué te la enviaste a mi jefe? Así es ¿Qué traves para Cicel? Ay nerviosa pero listo estoy bien feliz Feliz ¿El final feliz? Claro El Sergio está sacándonos tus sueños güey Pensaste que nunca lo ibas a ver No mami güey No mami cabrón ¿Qué es lo que ya pusiste otro güey? No es el mismo ¿Es el mismo? Ah pero ya se la están chutando A la mierda Ese güey ¿Pero ese o qué? Bueno Un Un Giselle Montes contra Johnny Fins ¿Existe? No sé Ya no sé güey Ya no soy experto No sé No sé Pasen Ok chaqueta Pásenlo por No te preocupes Yo te relevo No mames Se cumplió el sueño Se le paraba el Sergio No mames Sergio pensó que nunca lo iba a ver Y si existe Si existe cabrón Al rato te toca Felicidades Felicidades bro Creo que Creo que ni el día que me case Voy a estar tan feliz Voy a estar tan erecto En efecto Es cine A ver Otra cosa Muy random ¿Crees que algún día Ves un par La final de la Champions? En el En vivo Sí En Europa Sí O sea que no sé Me las podré ganar Me las podré ganar A lo mejor Con un Un pinche promoción De papas Que vienen de esa tira Güey A lo mejor ¿Sí? ¿Se crees que algún día Si llegas a ver La final de la Champions En Europa? Sí Eso sí Yo creo que sí Necesitaría ahorrar mucho Pero sí Ahora ¿Crees que algún día veas? Yo sé que nunca voy a ver La tercera película De Andrew Garfield Como Spiderman ¿Crees algún día ver Un mundial En vivo Pero O sea ver Todos los partidos De México Así que ver Los tres Los tres rifados Partidos Que van a durar No No Está muy Está muy cabrón Conseguir boletos Y caro ¿No güey? O sea ¿Crees que Si armarla alguna vez? Yo creo que Nunca veré En mi vida Más de 10 millones De pesos juntos En una mesa No mames Ni 5 No 5 si se puede No mames Ni 1 No No 5 10 Está muy cabrón En la mesa En la mesa En efectivo En efectivo Como un puto narco Así que tienen las pacas Sí De que fuiste a cobrar Prepa Así Ah no mames De que hay un chingo Algún día veremos Mia Kralipa Lana Roots Kareli Anisemar Contra chiquis Ah Un Anisemar Fue Te decir Un Anisemar Contra te chiquis Eso estaría bien loco Estaría muy tremendo Como ciego Que estamos diciendo Ya Nunca veremos A los 5 50k Ya estamos En 44 Así que Bueno Bueno ¿Crees que algún día Veas Te chivo Con un millón De subs? Sí Yo creo que también Cuando me empiecen A funar Por el groomer Vamos a tomar Para arriba Cuando se enteren ¿Crees algún día Sacar un disco De música? ¿Un disco completo o no? A lo mejor una canción Sí ¿Sí güey? ¿De qué? ¿De baladas? No De desmadre contigo Pero no sé Que le es una de Mosa Mosa Así no se mata Ay Pinchin Perro No ¿No? Oh Será que es poco Porque está en color verde ¿No? Oye que son 10 millones Güey No 10 mil Ah Sí 10 mil Cuento neta ¿Qué pasó? ¿Qué? Cuenta neta ¿Qué pasó con Anisemar? ¿Por qué? Rechazó el chivo Se los querían Pues que el chivo Le Se equivocó de echar Y le envió A una Se espantó Y el güey Le puso Más Te toca Más Todavía le puso La morra Ni le pilló Y el chivo Le envió una foto De su Y le puso Más Te toca Más 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 Se espantó Es que el chivo le preguntó ¿Ya tienes pelos en la pepa? Es que era pack for pack Mianí Yo nunca veré más de tres minutos De un video de este chivo Más Más ¿Por qué tan tarde? No Tú llegaste tarde Nosotros ya nos vamos Yo nunca vería Checo Adé Versus ¿Qué dicen? ¿Cómo si? ¿Pero Versus en qué? Ah no Dice Checo Pérez No Checo Adé Pensé que eras tú Ni los cinco segundos Pero Chivo Lani subió Una foto en calzones en su Twitter No, pero Chivo literalmente Le mandó una foto desnudo Y dijo, ¿vas tú? Dice, ¿qué opinan que Spider Emilio reaccionó al video Del juego de Andrés Navi? Invítenlo a Cínicos ¿Spider Emilio? ¿El Emilio? El que le hace la voz al ¿Spider Emilio? No sé quién es A ver, pon el Spider Emilio Spider Emilio No sé, pero ¿qué dijo, güey? Es que hay dos Fan de Spider Emilio La RedGit de Spider Emilio No, la verdad ¿De dónde sacaste eso, Ángel? A ver, mándalo, mándalo Pero en primera, ¿quién es Spider Emilio? Yo pensé que era el que le hacía doblaje Ah, mira, sí Sí reaccionaron Épico Gracias Luego lo veo Ah, ya Ahí está bien pendejo, güey Es que en pinches calzones Nunca veremos el capítulo 2 De Cínicos De Cínicos Ebreos Espera, Emilio Suena griso No, mames Nunca veremos a los Cínicos Mamados Oye, ya, ¿no? Oye, me estás aventando mucho Pa' acá, güey Oye, mi orilla Pero vas a ver algún día A Te Chivo Viendo la altura de la cintura Así pa' arriba Y el Chivo así Viéndote pa' abajo Diciéndote ¿Qué pasó, mami? Ya sin decir nada, nada más Pero Pero Carla, mi orilla Un día Te va a llegar un mensaje De Te Chivo Que diga Vas Te toca Te toca Nunca veré a Sergio Adé Cansado Sí, sí se va a casar Sí, güey Con un travesaño Nunca veremos a Chiquis En un concierto de Tech Weekend No, mames Nunca veremos a Chiquis En un concierto de Tech Weekend Dijo que el Chivo está bien guapo No, mames Ya viene el video Donde Xochit conoce a Santa Fe Pero Santa No la conoce Sí, sí, ya lo había visto Pero bueno De todas esas madres Yo nunca A ver Tú nunca habías un trío Con todas tus amigas De tu vieja, ¿no? Con todas, todas, todas Así, todas Completo Hasta mi vieja Incluida Porque es amiga de tu vieja Bueno, ese ya no es un trío Bueno, perdón Un Ese ya es un gambang Un gambang Inverso Tú nunca ¿O sí? Te dirás No sé Hijo de su puta madre En vez de decir que no Se queda pensando Sácatela En vez de que digas que no Y no te quemes Nada, güey, la neta Ya la quieres salvar Ya la quieres salvar Ya la, la, la Te voy a ser bien sincero A ver, sinceridad No sé si tú Con todas sus amigas Concuerdas conmigo No, 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 no Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, hermano No, estate Este Estamos de acuerdo, güey Que dices Bueno, va Un trío sí me rifo Yo creo que sí Le armo con dos morras Pero te dicen Tres ¿A poco sí no dices A la vez No aguanto Sí, güey O sea, es como Nel, güey Si de por sí Siento que con dos Mi pinche chiglito Va a estar en su máxima potencia No, güey, así Timidez O sea, es que Es que por ejemplo La huele a sudar De que hace un chingo de calor Que qué tal si Si te toca una de esas morras Que se tardan dos horas Con el primer Llega y ya estás Sí, güey O sea O sea O sea Esos pinches videos Pornos de que Un güey con cinco morras Ah, güey Ah, eso está editado Tanto está editado O sea, pero ponte o qué Llegar a pasar, güey Que cinco morras Están aquí puestas Pa' ti Dispuestas pa' ti Pa' ti solo O sea, ni siquiera es como O sea, cinco morras Todavía puedes decir Bueno, me puede ayudar Mi compita de chivo Mi compita de chivo Pero Pero no O sea, así fuera con ayuda Dices, no mames Somos dos contra cinco Sí O sea Yo creo que Que no, güey Yo creo que Que no, güey Le dio Le dio un putero de vueltas No, güey O sea, date cuenta que no hay No, no Es físicamente imposible Así Así tuvieras aquí A A todo el elenco de De Avengers Así las 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 que te gustan No, güey O sea, no Con una tienes Para que digas No, güey Chile, ni la armé contigo Sí Dice Mag C T H R 4 S H Pinche nombre Todo difícil Voy a dormir Pero primero déjenme Mandar un humilde despensa Para los tacos Voy a dormir Mientras los escucho Gracias Gracias Por esos 10 dólares Un saludo hasta el gabacho Muchas gracias Te agradecemos Nunca veremos al chiques Virgen Esa mamada Gracias Anderson Por esa donación No, sí Yo creo que sí Yo creo que ya se viene pronto Pronto Se viene la estrenada Del chiquis Es más Es más Yo pongo la micha Y el salto de la micha Así bien pendejo Es más Se le va a quitar la virginidad Del chiquis En un trío El chivo va a poner A su novia Y yo voy a poner La cámara Dice hijo de su puta madre Yo voy a poner la cámara Y el Y mi compa Y mi compa Labrón va a poner A su novia Su novia Ya con esas No mames Pero por qué no ofreces Tú ¿Por qué no ofreces A tu chiquis Un culero Nunca veremos A Irrachán Sin su trompis Trompis Este güey Tú eres así enfermo De que pinche bocota Como si estuviera así Como los abuelos Que comen Y ya se le cae Las dientas Yo voy a querer Hacen a mí No A ver A ver chivo Ya Siendo sinceros O sea Aunque O sea Suponiendo Que estás soltero No es tu novia Nada que ver O sea ¿Cuántas morras Realmente crees Aguantarles un palo Al mismo tiempo? Dos nada más ¿Verdad que sí güey? O sea No mames Te dicen No pues tres Es como Tal vez solo por la mania Pero no Pero no la aguantas De huevo una Alguien va a quedar Insatisfecho ahí Él se va a quedar así Mientras los demás Están descansando Ya de que Acabamos Y nosotros Sí Sí va a haber O sea no güey O sea no güey Este chivo y Sergio Nunca se verán su pilín Ya no lo vimos Ah mames Este güey me lo ve Diario Nunca veremos a los cinco Sin título universitario El otro día El otro día Quiero contarles Con título universitario ¿No? Sería El día que grabamos El video de De Del chiquis Con el ping pong Y el Abraham El de El que sería pierde Ajá Se quedó a dormir El chivo con el chiquis Y el ping pong Y el Abraham Se fueron a su casa Ajá Yo me desperté primero güey Yo me desperté primero Ajá Y el chivo Obviamente estaba dormido En el sillón Joder Este Fui Y yo iba en shorts Me bajé los shorts Y mi boxer Hasta los tobillos Y a la hora que me Me lo estaba vagando El chiquis abre los ojos Y dice Ah no mames Que pedo Pero es que no hice ruido Güey O sea Si fue como que bien raro Que el chiquis se levantara Y nada más Ve que le estoy haciendo así Güey Y le hago Shhh Y se voltea güey Y tú estabas dormido Y yo ya no traía nada abajo Güey Y dice Chivo Chivo ¿Qué pasó güey? ¿No tenías una cita A tal hora? Sí güey Pues ya levanta Se levanta Y luego Luego me ve Con el picho chile de fuera ¿Ya? Y tú me va a mamar Es que Yo abro mis ojos Y lo primero que voy a ser güey Sentado sin pantalón Y con el chile de lado ¿Ya te vas a ir? Y yo No seas mamón ¿Algún consejo para follar En la primera cita? No chavos Yo creo que Que es un error Follar en la primera cita ¿Tú no opinas? Sí se puede Sí se puede Pero yo creo que es un error Si nada más la quieres para eso Nada más El consejo es que seas directo A la media cita Pero empieza con una plática normal Para que no te veas tan urgido Y ya a la media cita le comentas Oye pues no sé si te latería Que fuera un lugar más Yo creo que En una cita Es más Pues que estamos en el Es como si Yo estoy viendo que es 50 ¿Ciglo es el 2021? ¿Cómo? ¿Ciglo 21? ¿Ciglo? Sí, el 2021 hermano ¿Cómo se dice el siglo? Siglo 21 Siglo 21 Estamos en el siglo En donde ya las mujeres Estamos en el siglo 2023 Las mujeres también opinan por sexo güey Si quieren coger ellas dicen ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de nada más Echar pata contigo Entonces Te lo comento Sé directo con eso güey Y vas a ver que vas a conseguir Un chingo de puertas abiertas Pero también si lo quedas En la primera cita Pues coméntalo a media cita Para que no se vuelva incómodo Desde el inicio No vayas a empezar de que Oye es que quería verte A ver si podemos echar pata hoy Es como de no mames Vas llegando y luego Lo que quieres mejor a media cita Y ya si está culero lo demás Pues ya mínimo ya vivieron Media cita Yo creo que si va a haber Una morra que va a decir Va Y va a haber otra que te va a decir Yo no soy de esas Al chile ya no me vuelvas a hablar Ajá Entonces Al que arriesga no Al que arriesga no gana Entonces es como Pues si güey Si nada más la quieres para eso Y también quieres probar Nada más eso Date Y si no la quieres Y la quieres para algo Más serio Pues entonces espérate Al final ¿Cómo va a pasar güey? Pues aparte El querer parchar En la primera cita Es como apostarle al chivas güey O sea puede Puede que sí Puede que pase O puede que no Ahorita llevan cuatro partidos Sin perder mis chivas Pero luego de la nada Empiezan a darte en tu madre De que pierden dos seguidos Cuando te chivo Va al estadio Entonces Hijos de esa chingada madre Sergio nunca verá Las cervesas Que compró con Jacob No güey Y el hijo de su puta madre ¿Sabes qué hizo güey? Le cambió la descripción A su video Y le puso Si no te llegaron Es porque pues Has de haber puesto mal Tu dirección güey Y casualmente Obviamente Está el historial de compras En mi Paypal Y en el Paypal Aparece la dirección Y casualmente La dirección está correcta güey Si nada más Es una forma de evitarse ¿No? Si güey Aparte Tú me conoces güey Tú sabes que yo Hasta mi pinche despensa La pido por Amazon Tú sabes que todo Mientras yo no tenga Que salir a la pinche calle ¿Tú sabes? En ese contexto sería Yo nunca veré a Sergio Yendo al supermercado A llenar su despensa Si güey O sea si lo hago güey Pero prefiero no O sea cuando tengo que ir Al super si es para comprar Cosas que son de refrigerador Pero O sea tú me topas güey Tú sabes cómo es el pedo Tú sabes que todo Todo lo que yo compro Amazon Todo es por paquetería Ni siquiera en Amazon güey O sea todo güey Mi celular Amazon No güey No en línea Lo compré pre-venta en Samsung güey Y me llegó a mi casa En línea O sea yo no fui por mi celular A mí todo me llega Como porque casualmente Con un Con una compra de un youtuber Rancio Rancio güey Casualmente Fue la única vez Que puse mal mi dirección No a mi Sí wey O sea No mames No mames Dice Solid Snake Sergio manda una foto De tus gatos Con tu rito Muchas gracias por esos veinte Ahorita tu chada, tu Instagram, chécalo Pues bueno Yo nunca veré a Sergio en bodega No mames, Sergio, por eso estábamos así Por eso estás bien marrano ¿Por qué no sales a caminar, hermano? Dice la gente que no sales a caminar No, güey, bueno, pero Pero está como evidencia, güey Que soy el cabrón que O sea, tú entras a mi cara O sea, está la evidencia de que tu error No fue error de tu, mal escrito Tu dirección, ese güey se está Poniendo una excusa bien ponida O sea, tú has llegado a ver que en mi casa yo llego a tener así Un chingo de cajas de Amazon O sea, podrías demandar, ¿no? Pues sí, güey, así Próximo video Demando a Jacobo Contrato un sicario Para que me den un susto a Jacobo Violo a la abuela De Jacobo En venganza ¿Cuándo invitan a Spider Cholo? No Está bien chido, mi Tristán Spider Cholo Creo que es amigo del Del Hank, güey Pues sí, está bien chido Yo creo que sí, mi Tristán ¿Cómo has estado? Qué show, Tristán ¿Cómo has estado? ¿Has estado, Tristán? No, no, no Ah, sí, cierto El Tristán de algunos que cuando vino Un güey estaba Que lo habían hackeado Y logramos que él se recuperara Nosotros logramos, ¿no? Como si fuéramos nosotros Como nosotros hicimos todo, güey Llegó el dios de los seis, güey Nunca veremos a las figuras Cogiendo de nuevo ¿Quién dice que no, güey? Digo que sí Se están, pero pues ya ustedes No las ven Como Toy Story ya Solito Solito Se están dando sus llegues ¿Oye, nos trabamos? Sí No, o sí ¿Sí estamos en vivo? No, sí estamos en vivo Bueno A ver Al parecer estamos Travadation A ver, Chivo Ya ahora sí Para cerrar Cosas sexuales Que crees que sí harías Que todavía no has hecho Y cosas Sexuales Que nunca harías Yo nunca mamaría un pito No, bueno Yo le decía de bucaque No, yo nunca Yo nunca ¿No ganarías un bucaque? No Yo tampoco ¿O una orgía? Yo creo que un travesaño Yo creo que sí me echaría ¿Verdad? ¿Una orgía así ganarías, güey? De que Están O sea Pues sí Digamos Pues sí, pero Digamos que son cuatro Es que ahorita Todo lo que mencioné Me puede perjudicar Porque tengo pareja Y mi pareja Conocemos que no aguanta Los chistes Bueno, pero o sea Estamos hablando de algo Estamos como que Vaya a durar más, güey Estamos como que Vaya a durar más de un año, güey No, mames No, o sea Entonces puede Puede ser muy perjudicado Puede perjudicarme mucho Lo que vaya a contestar Pues es que Yo creo que sí voy a estar En algún trío Alguna vez No sé En qué momento Así bien locote Con la actual Y con la ex Ay, no, mames No, mames Está locote Este cabrón Con la actual Y con la siguiente ¿No? Ay, pendejo, güey Ay, no está todavía Más locote, güey Así con dos fans Ay, pendejo Así con dos Con dos travesaños Con dos travesaños Un trío así es como Bueno, va, cámara Como ese día que fuimos Apenas nos fuimos a A un antro Que luego contaremos Esa historia completa Porque fue un Fue una maniaqueada Muy grande Fuimos a un antro En parejas cínicas Ella con su Novia Él con su novia Y yo con la mía Y entonces este A mí se me acercó Ah, se me acercó Primero a ti, Carla, ¿no? Le dijo Ya te vi Andas de pinche loco Y dice No mames Nos habían sentado En una mesa En donde al lado Había un güey Que estaba calvito Y enfrente Habían dos gays Le dice No mames Que voy a andar Viendo si al lado Están pinche calvetes ¿Cómo? Están pinche cocolizo Están puto cocolizo Y enfrente están Los dos putos travesaños No mames Bueno ¿Pero qué viene Con que sin jalarías O no? Ah, bueno Es que me acordé Me acordé de los travesaños Porque estábamos Mami, mami Con que uno Como estaba morenito Un pinche quino Quiñones Estaban quiñones No mames Había un haitiano Y digo No mames Pino Los quiñones Están puto quiñones No mames No mames No mames Qué vale Bueno, a ver Un trío sí Ajá ¿Orgía? Sí, también Bueno, es que a ver Habla Yo me acuerdo muy bien De un profe Que una vez dijo Equipos de cuatro De cinco No se puede Porque de cinco Ya son orgía Ok Entonces son cinco ¿Qué tan cabrón De orgía? De cinco De cinco para arriba No sé si de diez No, creo que ya no Es que de diez ya suena como Ya, güey No sabes ni a dónde acomodarte De que te da pena todo Es que a ver O sea Por ejemplo Los swingers, güey Son dos contra dos Son dos contra dos Pero es como Y nada más hacen intercambio Ajá Es como de Primero mi novia me la chupa A mí tantito Después a ti Y tú me prestas a tu novia Eso nada más es un Es un Es un cuarteto, ¿no? Ajá Pero es un Un cuarteto swingers Ustedes tuvieron profes Bien raros Sí, güey Sí Bueno A ver Mujer fea O travesaño bonito Travesaño bonito No, mujer fea No, travesaño bonito A ver Es que imagínate Travesaño bonito Vamos a poner un ejemplo No, mujer fea Que sea la MP3 La mujer fea Que te tengas que chingar A la MP3 O Un travesaño Que se parezca A Scarlett Johansson Ah, bueno Por eso es el punto Mujer fea O travesaño bonito No, mames Te chigo igual en Mbappé No, es que A ver A ver, respondan No sé, güey Imagínense la MP3 ¿Han visto fotos de la MP3? ¿Bien? No, aparte dicen que huele feo Y que huele bien culero Hay gente que dice Que se la han encontrado en la calle Y que se la acerquen Y que se la acerquen Y para pedir la foto Y que dicen que huele potente Como a molestación, ¿no? No sé, güey, ¿no? Decían que estaban quemándola ¿Quién sabe? Pero estaban quemándola Que se reutilizaba Sus toallas femeninas, güey Ah, sí, sí Había visto eso, güey Entonces, ponte a pensar ¿Serías Con el Un cabezuco? Ah, bueno Pero es que mujer fea No significa que es mujer Toda pinche Por eso Te están diciendo una mujer fea, güey Porque si ya te están diciendo Una mujer que está feo Pero regular Entonces no es mujer de las Pues si ya me cambio yo Al lado de mujer Aceptable, güey Güey, pero hay mujeres feas Que no huelen feo, güey Pero si estamos en el contexto O sea, no es como que Un hombre guapo Huele a mejor Estamos en los extremos, güey Una mujer culerísima Pero es mujer O un hombre Que está muy bien Este, aparecido a una dama, güey Pero es hombre Y en ese contexto, güey Pues no cortas la parte De que, pues, estás O sea, para mí Luego luego se me vino a la mente La MP3 O sea, yo la he visto Y digo, no, güey Esa vieja, no sé cómo El cabezuco se aventó Tanto tiempo ahí, ¿no? Mm Y si volteas del otro lado Una que todo, todo, todo O sea, si la ves en la calle Y no te das cuenta Pues, bueno Pues... Bueno, o sea, es que yo me imaginaba Que como mujer fea Es una... Es una... Así como las nativas Una nativa, ¿no? Ajá, pero... Es que ahí sí ya cambia, güey Es que igual es como... Es que igual es como... Pero si es así como la MP3 Sí, es como... Ya está bien asqueroso, güey Mejor me cógeme tú, chivo Sí, no mames No seas mamón, güey Nunca voy a ver una mujer Fan de cínicos Puros fanboys No, sí, mujeres fan de cínicos Nada más que nunca ha sido A los... A las convivencias A las convivencias Nada más que nunca... A ver, entonces para finalizar La misma pregunta que me hiciste ¿Ojalá le das igual algo swinger, güey? Algo swinger, güey No sé Yo creo que tendría que tener Mucha confianza con la pareja Porque si yo Dejo que mi pareja Este con alguien, güey Que sepa que... Es que... Que en un futuro Esos güeyes no me van a hacer un 4 No sé Que lo haga con el high candy Un ejemplo Mi morro va a decir ¡No, no, no, no! No me es jornadota Y que yo sepa Que en un futuro No terminemos Y que después Esos güeyes sí terminen Echando patas Como ¡Ah, no más! Es que sería bien raro, ¿no? O sea, como... O tan solo como Que dijeras Este... Tuviste un trío Con... Con high candy igual Y tu morra Y terminan Y tu morra empieza a andar Con high candy, ¿no? Sí, sería algo culerísimo Y es algo que te pega en el ego Porque tú lo permitiste Entonces sí sería Cuidar medio de alguien Que sé que no le... No le letaría a mi vieja A lo mejor para Una relación seria Eso creo yo Así bien, mamón Pues nadie Pues nadie, nadie, nunca Nadie dijo nunca No sé ni tú por qué, güey No, entonces Eso sí sería como... Sería un pendejo Es más, ¿tú qué me dijiste? Que no le quedas Ni tú, ni para algo serio Ni tú para algo serio No es cierto, no es cierto, no es cierto, Montse Y a mí en pinches temerosos ¿De qué vaya a pensar? No, no es cierto Es como... Recuerda que el podcast abajo dice Hashtag humor Muchas veces nosotros Pensamos en lo que nosotros creemos Pero como es A una decisión de dos Yo sé que mi mujer No aceptaría hacer algo de eso No, pero o sea Es suponiendo que Que sí jala, güey O sea, no... O sea, como... Pues va a cámara Que sí está... Bien psicológicamente Y bien capaz con su pareja Que sepa, que diga Ah, pues Sí aguanto ver a mi mujer Y sé que si me sigue amando Aunque ya tenga otro chile en su cucuy Me sigue... Me sigue prefiriendo, ¿no? No sé, eso sí tienes que estar Muy bien trabajado para eso Entonces, no sé Carla, mi... Mi chorrillo A ver, tú De esas tres preguntas Primero el trío ¿Un trío? Este... Si no se enloja, Carla, sí Segundo... Segundo Bien pendejo Sí No, ya porque sabe Que lo está viendo, ¿no? Si no se enloja Si no se enloja, sí Segundo Eh... Energía con más de cinco personas No importa que sean a lo mejor Dos hombres y tres mujeres O... Tres hombres, dos mujeres O cinco hombres y ninguna mujer La energía suena bien locote, güey Es que suena así como Son cinco parejas de novios Y todos contra todos Bueno, o sea Todos los hombres contra todas las mujeres, güey De que te estás dando a tu vieja Y volteas y estás agarrando A la ladrita una Y del otro lado un cabrón Te está agarrando a ti el culo Y es como ¡Ay! No, no Uno... Uno... No, pero uno heterosexual Sí, que no te toca a ti nada Que no te toca a ti nada Que a ti no te toca un nombre Que a ti no te agarra nada Que a ti no te toca un nombre O sea Ahí Oye Oye Oye, chavo O sea, que digamos que tú te vas a turnar A otras mujeres Y ellos se turnarán a la tuya Este... No, güey Bueno, es que siento que es igual que lo... Como el de los fingers, güey No estarías apto mentalmente No sé, güey No sé No, no tanto así, güey ¿Crees que te costaría ver a tu mujer con otro cabrón? Este... Consensuado, obviamente Con el chiquis, no Y luego, después del último video, ¿qué pasó, güey? Que la Carla lo agarró, güey Y así como que se va haciendo más canon en el... ¡Oh, la virgen! Carla por chiquis Oh, damn Carla fanboy, por eso Y entonces están peleando con la midorilla, güey Bueno, ¿qué? El otro, ya el último sería tú con... Ah, con un... Diciendo que la... Que la orgía más... Más adaptable Sería como... Dos hombres Tres mujeres Dos hombres O sea, siento que eso es todavía... Más Con esos también me... Me late más de idea Esa te riza tu sonrisita, güey Esa sí, esa sí Fírmala, Gio Sí, firmamones Algún día ¿Dónde firmamos? Firmamos Nada más nos falta convencer a las demás personas El pero es que no puedes dormir a tres mujeres Bueno, ¿y el otro? Swinger SEO No, el swinger no sé, güey Güey, o sea, sí Si llegara a jalar algo así Yo creo que no me... No me darían la madre mentalmente La meta ¿Crees? Sí, creo que no, güey O sea, pero no es como que diga Oh, damn Digo que a mí sí me recae mucho en la mente eso de que... Pase eso y que después mi morra... ¿Qué tienes? No, no Ya empieza a haber cambios y luego ya terminemos Y la veo con ese güey y es... Guau, qué pendejada de qué pasar No, güey, yo no creo que... Es que, por ejemplo, si es una relación como la que contamos que tenía el ping-pong así Y es que su morro estaba loca, esa tóxica Yo creo que ahí sí no te conviene ni un pinche trío, güey Ni de hombres, ni de mujeres, ni... O sea, yo creo que sí sería que los dos estén bien mentalmente, güey ¿Sabes? Sí O sea, por ejemplo O sea, digamos que si tú, no sé, güey Digamos que... También te tiene que... Es que no quiero decir nombres de nadie, güey No, pero también a ti te tiene que atraer la persona con la cual vas a estar... Ah, sí, güey, porque qué tal si... O sea, qué tal si vas a intercambiar con unos güeyes O sea, vas a hacer intercambios finger Con unos güeyes que la morra está... Yes, yes, yes Y el güey está todo... Sí, aparte tienes que pensar en tu pareja O al revés, güey Un ejemplo, un ejemplo no, no sé O al revés, o tu pareja coge una pareja Que el güey está así bien pinche mamado Y se ve chido Y la ruca está toda nativa Oye, la ruca está así como... Sí, como que no, ¿verdad? Ya han pasado cinco años y aún no lo supieron, dice Dice, ya llegué Hablen de otra cosa, por favor Un saludo a mis nacos favoritos Los amo, gente Mañana nos vemos en Cuernavaca Sunrise Con un quino Un momento reflexión Es que, güey, aquí es donde un hombre... Es donde un hombre se pone a cuestionarse hasta dónde llegaría Aquí es donde puedes conocer el corazón de un hombre, güey Sí, o sea, te digo Yo me siento que mentalmente no estoy apto para un trío de dos hombres y una mujer A lo mejor de dos mujeres y un hombre, sí Pero es porque son mis gustos Pero igual A veces tienes que dejar que las cosas... Aceptarlas ¿Sabes que también como hombre te verías todo pendejo diciendo el ratón, novia? Hay que hacer un trío ¿Cómo? Pues que... De dos cabrones Y tú... Te vas a ver, pero si te lo pide ella, güey Te tienes que... Bueno, pero ella es diferente, güey También tienes que... A veces tienes que aceptar las cosas Dejar hacerlas Para que también tengas chance tú de pedir, güey No sé si me entiendes Es un dar, dar Pero es que siento que ella entra como en lo tóxico Como... Ah, va... Va, puto Tú pediste, ahora voy yo, puto También está mal Ajá, siento que entra en lo tóxico Carla... F... Folladilla Ya, ya me la mamá No, mames Que le dijeran Vamos a hacer un intercambio de parejas El brody y la midorilla Milamón se... ¡Ay! Y también midorilla, pues no, mames Nada No, 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 mames Es que no quiero que se escuche mal, güey No Es una amiga, nada más Saludos Es que nada más quiero poner en coma de chunga También, no mames O sea, le acaban de tirar miedo al brody, güey Escucho como si el brody estuviera culer No, pues está en cada quien Es que no mames Vale, güey Vale, güey Es que no mames Es que no mames Es que no mames Y lo peor es que hice en vivo, güey O sea, ni siquiera para decir Me lo editamos, güey Ya se apagó Ya se apagó, güey Bueno, a ver Este... A un Gumbang ¿Qué tal vez es un Gumbang? Es que el bucaque Es cuando... El bucaque son todos contra una No, pero el Gumbang es lo mismo, güey Pero el bucaque es cuando... O sea, yo tengo entendido que el bucaque es cuando... Ahí van, pongan atención para que escriban eso por los que no entiendan O sea, el Gumbang es cuando entre diez cabrones... A una misma O, bueno O cinco güeyes O sea... A una chava Bueno, yo creo que se considera Gumbang... ¿Se considera Gumbang cuando ya son cinco, güey? Sí, ¿no? Ponganle, pero espérame Antes de que... Porque YouTube nos va a desmonetizar Antes de que... Bueno, a ver Usted nos desmonetice Bueno, a ver Un... Un bucaque es cuando... Cuando los hombres... Bueno, un buk... Ese, güey, es cuando... Todos contra una Y en el otro también Pero en el del buk Terminan todos en un vaso Y se lo tiene que chingar ella O todos en su... O en su cucuy En su cara Todos al mismo tiempo Juntan y lo tiene que chingar Sí, o sea, como ¡Cámara, vamos a hacer cooperación de chavos! Ajá, sí Esta morra viene bien sedienta Ajá, y en el otro Y en el otro Y en el otro sí es... O sea... Como vaya saliendo Como vaya saliendo Ajá O sea, ese sí es Parchar chulo Sí, normal O sea, una mujer Punto que te aguante Tres güeyes Al mismo tiempo Es que por la duración De tardanza de las mujeres Sí aguanta más, hombre Porque una mujer se tarda más En llegar al momento XD Al momento XD Al momento Toilet Mamá Al momento XD No Entonces... Es que güey ya llevamos media hora hablando de eso y ya es bien de la nada No güey ya no digas eso para que no nos desmonetinen No mames Ya me vale bien No, pues cuando llegues al momento XD No mames Vale bien Aguanta, aguanta, ¿qué? 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 De momento XD No mames Se escucha bien estudiado güey Como si estuvieras con una pinche grasera güey De la pinche de la... Una momera Una puta momera Yo digo que así coge el brody y la mirorilla Es una que ellos sí cogen así güey O sea, pero... porque los conocemos güey O sea... No mames O sea, el brody y la mirorilla Yo siento que sí son bien grasudos Oye, oye, oye El brody sí le dice Ahí te va mi momento XD Ahí te van mis papulenses Ahí te van mis yepa yepas No sé lo que hice Sé lo que hice Esos güey sí Bueno, no sé Ya ellos A lo mejor... A lo mejor sí Pero... Pues es parte de, ¿no? O sea, y te digo Este... Si una mujer sí necesita Más de dos güeyes a lo mejor O sea, uno si le echa ganas Ah, sí, una... Es muy diferente O sea, tú le dices a un hombre Si aguantas tres morras Y si... Si la agudas Y una mujer sí te las aguanta Y una mujer te dice Pues sí güey, siempre así aguanto tres cabrones Sí Pero... Bueno, pero es que también yo no sé Que se sienta que... O sea, tener vallaina Un hombre esté en tu vallaina Y en tu punani En tu colita En tu alterisco En tu beso de abuela Al mismo tiempo, güey No, no sé Hasta me dio asco Verlo no me da asco Pero ya sentirlo me dio asco No me da asco Imagíname Que me están haciendo No No, ya me dio cosas Pero bueno, chavos Ya nos vamos Esperemos que les haya gustado mucho El stream de hoy Estuvo muy rico Muchas gracias a todas las personas Que están viendo este episodio En normal Y gracias a las personas Que están en vivo Muchas gracias a las donaciones Y suscripciones de miembros Se viene contenido extra Para este... Avisar Sobre la merch Por si no vieron En el anterior video La merch ya está a la venta Ya hay merch Solamente a la República Mexicana Por las personas que ven Que nos ven desde Perú Ecuador Nos aparece mucha gente de Argentina Nos ve mucha gente de Colombia Todas esas bandas Que nos ve por allá Este... Pues algún momento Ya abriremos Lo que es la página oficial Pero por el momento Solamente hay ventas En línea En la página de Instagram En página de Instagram Que es este... Toda la República Mexicana Así que vayan La página se llama Merch Cínica Y la vamos a estar subiendo A Instagram Para que la vayan a seguir Vayan a comentar Vayan a preguntar su medida Cuántas playeras Stickers Y pues ahí vayan a conseguirla Recuerden Es merch limitada Desde el video anterior Ya hay gente Que ya ha estado comprando Entonces ahorita Pues todavía hay merch Porque tienen tiempo Para comprarla Pero yo creo que Una semana más Dos Y sold out Así que pónganse las pilas Y si quieren conseguir Y si se hace el sold out Así que de la próxima semana Sacamos más Pero necesitamos Que se activen ustedes Para ver si la quieren Y la requieren Porque mucha gente Que es de Querétaro Chihuahua Hay gente que está Preguntando de Tijuana Toda esa banda De otros estados Que no pudieron venir A la convivencia Pues si la están No y aparte Ustedes ya saben Que sacaba esta merch Y la siguiente Que salga Ya no es la misma Este nuevo diseño Donación A la verga No tu phone No se ve Es que esa va a pagar También mi phone Es que bueno En la computadora Pareció que hicieron Una donación grande Disculpen si ya no leímos Las últimas donaciones Chavos Es que se van a pagar Los phones Mira dice Luis Calderón Donó 100 pesos Y en su foto Está bien puto feliz Dice Cínicos Manden saludos Desde el Cerro de la Pez Lo sigo Desde su primer capítulo Soy Salchiquis Y su quijada De borbilla Gracias mi Luis Calderón Un saludo Luis Calderón Saludos Un pinche vaso En tu cuco Y saludotes Entonces vayan Allá abajo también En la descripción Van a tener el link Para que puedan conseguir Su merch oficial Tallas pues todavía hay Así que apúrense Por si quieres tu playera Compraste la negra Y no compraste la blanca Pues cómprala O si quieres las dos nuevas O si quieres regalarla Todo lo que quieras Ahí está incluido República Mexicana Y la siguiente merch Son diferentes diseños Entonces Agarren el pedo Porque se va a acabar La de Breaking Bad O la de edición Historia de los balazos Bien Y pues nada Ahora sí Bueno no sé si se acuerdan De cuál merch Hablamos A ver Aquí tiene Sergio La suya Aquí tenemos la merch Aquí tenemos Unas playeruquis Cámara Esta es La de Breaking Bad De Cínicos Que está muy pasada De lanza La verdad es que Esta yo la he ocupado Muchas veces Se combina con muchas cosas Algo ya me la puse Varias veces Y la edición balazos Y esa edición Que solamente salió Exclusivamente Por la historia de los balazos Y si tienes esta playera Pues tienes que ser Un fan Cínicos Esta por adelante Tiene el logo De Cínicos Así que Chulada papá Chulada mijo Por si gustas Una pinche playera Te recomendamos Que vayas a la página Preguntes por la tuya Y armes todo el pedidísimo Y si ustedes son Una pareja swinger Mándale mensaje A Techivo y su novia Y probablemente Armen algo O si quieren armar Una orgía con Sergio A D Mándale mensaje Y también se arma Así que sin nada más Que decir Yo fui Ricardo Mejor conocido como el Chivo Cuídense mucho Muchas gracias Por esta información Sergio A D El ginecólogo De abuelas Nos vemos Cuídense Bye Bye Booty Booty ¡Suscríbete al canal!